Los reinos perdidos de Cecharías y Chin. Primera parte. Prefacio. En los anales de Europa, el descubrimiento del nuevo mundo lleva la huella de El Dorado, la implacable búsqueda de oro. Pero los conquistadores pocos se imaginaban que sus esfuerzos no eran más que la repetición de una búsqueda en estas nuevas tierras, de algo que había tenido lugar eones antes. Enterradas bajo las historias y los relatos de avaricia, pillaje y absurda destrucción que desencadenaron las riquezas recién descubiertas, también existen evidencias en las crónicas de aquella época del tremendo desconcierto que provocó entre los europeos el encontrarse con civilizaciones tan semejantes a las del viejo mundo. Reinos y cortes reales, ciudades y recintos sagrados, arte y poesía, templos tan altos como el cielo, sacerdotes, así como el símbolo de la cruz y la creencia en un creador de todo. Por último, aunque no menos importante, también se encontraron con las leyendas de unos dioses blancos y barbados, que partieron dejándoles la promesa de que volverían. Los misterios y los enigmas de mayas, aztecas, incas y todos sus predecesores, que desconcertaron a los conquistadores, todavía confunden a eruditos y legos cinco siglos después. ¿Cómo, cuándo y por qué surgieron esas grandes civilizaciones en el nuevo mundo? Es una simple casualidad que, cuando más se conoce de ellas, más parecen estar moldeadas a partir de civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo. Estamos convencidos de que las respuestas sólo se pueden encontrar si se acepta como un hecho, no como un mito, la presencia en la tierra de los Anunnaki, aquellos que del cielo, a la tierra vinieron. En este libro se ofrecen evidencias. 1. El Dorado. En la actualidad, Toledo es una tranquila ciudad de provincias situada al sur de Madrid, aún ahora en automóvil. Y sin embargo, nadie que visite España debería perderse la puestra. Sus murallas se han conservado monumentos de distintas culturas, así como importantes lecciones de historia. Sus comienzos, según cuentan las leyendas locales, se remontan a dos mil años antes de la era cristiana, y su fundación se atribuye a los bíblicos descendientes de Noé. Muchos sostienen que su nombre proviene del hebreo Toledot, historias generacionales. Sus antiguas casas y sus magníficos lugares de culto atestiguan la cristianización de España, el auge y caída de los árabes y de su dominio musulmán, así como el desaraído del espléndido legado judío. Para Toledo, para España y para todos los demás países, 1492 fue un año crucial, pues se escribió entonces una triple historia. Los tres acontecimientos tuvieron lugar en España, una tierra conocida geográficamente como Iberia, nombre para el cual la única explicación que se le puede encontrar es la del término ibrí, hebreo, por el cual pudieron ser conocidos sus antiguos pobladores. Tras perder la mayor parte de Iberia a los musulmanes, los fragmentados reinos contendientes de la península vieron su primera unificación importante cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron en 1469. Durante los diez años siguientes, lanzaron diversas campañas militares que hicieron retroceder a los moros y pusieron a España bajo la bandera del catolicismo. En enero de 1942, los árabes sufrieron una derrota decisiva con la caída de Granada, y España se convirtió en tierra cristiana. En marzo de aquel mismo año, el rey y la reina firmaron un edicto para la expulsión de España, con la fecha límite del 31 de julio de aquel año, de todos los judíos que no se hubieran convertido al cristianismo para entonces. Y el 3 de agosto del mismo año, Cristóbal Colón zarpaba bajo la bandera española en busca de una ruta occidental hacia la India. Divisó tierra el 12 de octubre de 1942, y volvió a España en enero de 1943, trayendo como prueba de su logro a cuatro indios. Y para corroborar sus argumentos a favor del envío de una segunda expedición bajo su mando, trajo con él, gran cantidad de objetos de oro obtenidos de los nativos así como relatos de una ciudad, una ciudad de oro donde gente llevaba brazaletes en brazos y piernas, y se adornaban el cuello, las orejas y la nariz con oro, un oro que provenía de una mina fabulosa cercana a una ciudad. Con aquel primer oro, traído a España desde las nuevas tierras, Isabel tan piadosa que se la llamó la católica ordenó que se forjara una elaborada custodia, que regaló posteriormente a la Catedral de Toledo, sede tradicional de la jerarquía católica de España. Y así es que, en la actualidad, cuando un visitante de la catedral entra a ver el tesoro, una sala protegida con pesadas rejas y llena de objetos preciosos donados a la iglesia durante siglos, uno puede ver, aunque no tocar, el primer oro que trajo Colón desde América. En la actualidad, se reconoce que en aquel viaje hubo mucho más que una simple búsqueda de una nueva ruta a la India. Existen evidencias contundentes que indican que Colón fue un judío obligado a convertirse, y que sus mentores económicos, también conversos, quizá vieron en la empresa una vía de escape hacia tierras más libres. Fernando e Isabel, tuvieron visiones del descubrimiento de los ríos del paraíso y la eterna juventud. Y el mismo Colón tenía sus propias ambiciones secretas, de las cuales sólo expresó unas pocas en sus diarios personales. Se veía a sí mismo como el que iba a dar cumplimiento a antiguas profecías referentes a una nueva era que comenzaría con el descubrimiento de nuevas tierras en el extremo de la tierra. Pero fue lo suficientemente realista como para reconocer que, de toda la información que se había traído de su primer viaje, la mención del oro sería la que le aportaría una mayor atención. Diciendo que el Señor le mostraría el enigmático lugar donde nace el oro, consiguió convencer a Fernando e Isabel para que le proporcionaran una flota mucho mayor en su segundo viaje, y después en el tercero. Sin embargo, para entonces, los monarcas enviarían a varios administradores y hombres menos conocidos por sus visiones que por sus acciones, que supervisarían e interferirían las operaciones y las decisiones del almirante. Los inevitables conflictos culminaron con el regreso de Colón a España encadenado, con el pretexto de que había maltratado a algunos hombres. Aunque el rey y la reina lo liberaron de inmediato y le ofrecieron una compensación económica, ambos coincidieron en que Colón era un buen almirante, pero un mal gobernador y claro está, no era el más indicado para obligar a los indios a confesar la verdadera situación de la ciudad de oro. Colón respondió a todo aquello con una dependencia aún mayor de las antiguas profecías y citas bíblicas, y recopiló todos estos textos en un libro, el libro de las profecías, que regaló al rey y la reina. Pretendía convencerlos de que España estaba destinada a reinar en Jerusalén, y que Colón era el elegido para lograr esto, al ser el primero en encontrar el lugar de donde nace el oro. Fernando e Isabel, también creyentes de las escrituras, accedieron a que Colón zarpara una vez más, convencidos especialmente por el argumento de que la desembocadura del río que había descubierto, llamado ahora Orinoco, era uno de los cuatro ríos del paraíso. Y tal como en las escrituras se afirmaba, uno de aquellos ríos circundaba la tierra de Jabila, de donde viene el oro. Pero en este último viaje, Colón se encontraría con más infortunios y desengaños que en cualquiera de los otros tres. Inmovilizado por la artritis, un fantasma de su antiguo yo, Colón volvió a España el 7 de noviembre de 1504. Antes de que acabara aquel mes, la reina Isabel había muerto, aunque el rey Fernando aún sentía cierta debilidad por él. Decidió dejar actuar a otros en el último memorando que preparaba Colón, en el cual recopiló evidencias de la presencia de una importante fuente de oro en las nuevas tierras. La española proveerá a sus invencibles majestades de todo el oro que se necesite, aseguraba Colón a sus reales patrocinadores hablando de la isla que, en la actualidad, comparten Haití y la República Dominicana. Allí, los conquistadores españoles, utilizando a los indígenas como esclavos, consiguieron fabulosas cantidades de oro. En menos de dos décadas, el tesoro español recibió de la española el oro equivalente a 500.000 ducados. Y con el tiempo, la experiencia en la española se repetiría una y otra vez a lo largo de un inmenso continente. Pero en sólo dos décadas, y a medida que los nativos iban muriendo o huían, y las vetas de oro se agotaban, la euforia de los españoles se convirtió en decepción y desesperación, por lo que se hicieron cada vez más audaces para desembarcar en costas ignotas en busca de riquezas. Uno de los destinos más antiguos fue el de la península de Yucatán. Los primeros españoles en llegar allí, en 1511, fueron los supervivientes de un naufragio. Pero en 1517, zarpó de Cuba en dirección a Yucatán, un convoy de tres barcos, bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, con el objetivo de conseguir esclavos. Para su sorpresa, se encontraba con construcciones de piedra, templos e ídolos de diosas. Pero, para desgracias de los habitantes de la zona, que los españoles entendieron que se llamaban a sí mismos mayas, los conquistadores encontraron también ciertos objetos de oro que tomaron. La crónica de la llegada y la conquista de Yucatán por parte de los españoles se basa principalmente en un texto titulado Relación de las Cosas de Yucatán, escrito por Fray Diego de Landa en 1566. Hernández y sus hombres, según informa Diego de Landa, vieron en esta expedición una gran pirámide escalonada, ídolos y estatuas de animales, y una gran ciudad tierra adentro. Sin embargo, los indígenas a los que intentaron capturarse les resistieron ferozmente, mostrándose impertérritos incluso ante el fuego de artillería de los barcos. El alto número de bajas, el mismo Hernández fue gravemente herido, obligó a los conquistadores a retirarse. Sin embargo, a su regreso a Cuba, Hernández recomendó que se hicieran más expediciones, pues esa tierra era buena y rica, a causa de su oro. Un año después, otra expedición dejó Cuba en dirección a Yucatán. Desembarcaron en la isla de Cozumel, y descubrieron Nueva España, Panuco y la provincia de Tabasco, que es como nombraron a estos nuevos lugares. Pertrechados con una gran variedad de objetos para el trueque y no sólo con armas, los españoles se encontraron en esta ocasión tanto con indígenas hostiles como amistosos. Vieron más construcciones y monumentos de piedra, sintieron la punzada de las flechas y las lanzas de punta de obsidiana, y examinaron los objetos que hacían los indígenas. Muchos estaban hechos de piedra, como uno semipreciosa. Otros brillaban como el oro, pero al examinarlos de cerca resultaban ser de cobre. En contra de lo esperado, había pocos objetos de oro, y no había minas ni otras fuentes de oro, ni de ningún otro metal, en aquella tierra. Entonces, ¿de dónde había llegado el oro, por poco que fuera? Los mayas decían que lo habían obtenido comerciando. Según ellos, venía del noroeste. Allí, en el país de los aztecas, había mucho. El descubrimiento y la conquista del reino de los aztecas, en las alturas del centro de México, está unido históricamente al nombre de Hermán Cortés. Este salió de Cuba en 1519, al mando de una verdadera armada de 11 barcos, alrededor de 600 hombres y un buen número de preciados, y escasos en América, caballos. Deteniéndose, desembarcando y volviendo a embarcar, siguió lentamente la costa del Golfo de Yucatán. En la zona en donde la influencia maya desaparecía y comenzaba el dominio azteca, Cortés estableció un campamento base y lo llamó Veracruz, nombre que ha quedado hasta el día de hoy. Fue allí donde, para asombro de los españoles, aparecieron los emisarios del soberano azteca dándoles la bienvenida y portando exquisitos regalos. Según un testigo presencial, Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la nueva España, entre los regalos había una rueda como el sol, tan grande como la rueda de un carro, con gran cantidad de imágenes en ella, todo de oro fino, y maravilloso para ser contemplado, que los que la pesaron después dijeron que valía más de 10.000 ducados. Después, otra rueda aún más grande, hecha de plata de gran brillantez, a imitación de la luna. También un casco, lleno hasta el borde de pepitas de oro. Y un tocado de plumas del extraño pájaro Quetzal, reliquia que aún se conserva en el Museo Un Furbol Kerkunde de Viena. Los emisarios explicaron que aquellos eran los regalos de su soberano, Muertezuma, al divino Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de los aztecas, gran benefactor que fue forzado por el dios de la guerra a dejar la tierra de los aztecas mucho tiempo atrás. Con un grupo de seguidores, fue al Yucatán, y después zarpó en dirección este, prometiendo volver el año de su nacimiento, uno carrizó. En el calentario azteca, el ciclo de los años se completaba cada 52 años, y de ahí que el año del prometido retorno, uno carrizó, sólo tuviera lugar una vez cada 52 años. En el calentario cristiano, estos fueron los años 1363, 1415, 1467 y 1519, precisamente el año en que Cortés apareció de las aguas por oriente, a las puertas de los dominios aztecas. Barbado y con casco, al igual que Quetzalcóatl, algunos también sostenían que el dios era de Tezclara, Cortés parecía cumplir con las profecías. Los regalos ofrecidos por el rey azteca no se habían seleccionado de forma casual, pues eran ricos en simbolismo. El montón de pepitas de oro se ofrecía porque el oro era un metal divino perteneciente a los dioses. El disco de plata que representaba a la luna se incluyó porque algunas leyendas sostenían que Quetzalcóatl zarpó para volver a los cielos, haciendo de la luna su morada. El tocado de plumas y las vestimentas ricamente adornadas eran para que se las pusiese el dios que regresaba. Y el disco de oro era un calentario sagrado que representaba el ciclo de 52 años, e indicaba el año del retorno. Y sabemos que se trataba de este calentario debido a que otros como él, hechos no obstante de piedra en vez de oro fino, se han descubierto posteriormente. No se sabe si los españoles comprendieron aquel simbolismo o no. Si lo hicieron, no lo respetaron. Para ellos, aquellos objetos no eran más que la prueba de las enormes riquezas que les esperaban en el reino de los aztecas. Estos objetos irreemplazables se encontraban entre los tesoros artísticos que llegaron a Sevilla desde México el 9 de diciembre de 1519, a bordo del primer barco de tesoros que enviara Cortés a España. El rey de España, Carlos I, nieto de Fernando y soberano de otros países europeos como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, estaba entonces en Flandes, de modo que el barco fue enviado a Bruselas. Entre todo aquel oro había, además de los simbólicos regalos, figurillas de patos, perros, tigres, leones y monos, y un arco con sus flechas de oro. Pero sobrepasándolos a todos estaba el disco de oro, de 197,5 centímetros de diámetro, y grueso como 4 reales. El gran artista Alberto Durero, que vio el tesoro que llegó de la nueva tierra de oro, dijo que estas cosas eran todas ellas tan preciosas que se valoraron en 100.000 florines. Pero nunca en todos mis días había visto algo que regocijara tanto mi corazón como aquellas cosas. Pues vi entre ellas asombrosos objetos artísticos, y me maravillé de la delicada ingenuidad de los hombres de aquellas distantes tierras. Ciertamente, no puedo decir suficiente de las cosas que había allí, ante mí. Pero fuera cual fuera el singular valor artístico, religioso, cultural o histórico que aquellas cosas pudieran tener, para el rey no eran más que oro, oro con el cual poder financiar sus luchas contra las insurrecciones internas y las guerras en el exterior. Sin perder el tiempo, Carlos dio a la orden de que estos y todos los objetos futuros hechos de metales precioso fueran fundidos a su llegada y convertidos en lingotes de oro o plata. En México, Cortés y sus hombres adoptaron la misma actitud. Avanzando lentamente, y venciendo cualquier resistencia que se encontraban por la fuerza de su superioridad en armas o por medio de la diplomacia y la traición, los conquistadores llegaron a la capital azteca, Tenochtitlán, la actual ciudad de México, en noviembre de 1519. A la ciudad, situada en medio de un lago, sólo se podía acceder a través de unas calzadas de fácil defensa. Sin embargo, todavía sobrecogidos por la profecía del dios que regresaba, Moctezuma y sus nobles salieron de la ciudad para recibir a Cortés y su séquito. Sólo Moctezuma llevaba sandalias. Los demás iban descalzos y se postraron ante el dios blanco. Moctezuma recibió a los conquistadores en su magnífico palacio. Había oro por todas partes, incluso los artículos de la mesa estaban hechos de oro. Y les mostraron un almacén lleno de objetos de oro. Por medio de un ardit, los conquistadores apresaron a Moctezuma y lo retuvieron en sus dependencias, exigiendo para su liberación un rescate en oro. Ante esto, los nobles enviaron emisarios por todo el reino para que reunieran el rescate. Trajeron oro suficiente como para llenar un barco, que zarpó de vuelta a España. Sin embargo, fue apresado por los franceses, con lo que se declaró la guerra. Consiguiendo el oro de forma astuta, y debilitando a los aztecas sembraron cizaña entre ellos. Cortés tenía planeado liberar a Moctezuma y dejarle en el trono como un rey títere. Pero su segundo en el mando perdió la paciencia y ordenó una masacre entre los nobles y jefes aztecas. En la confusión que siguió, Moctezuma fue asesinado y los españoles se encontraron inmersos en una batalla en toda regla. Con graves pérdidas, Cortés se retiró de la ciudad, y sólo consiguió volver a entrar en ella en agosto de 1521, potentemente reforzado desde Cuba y tras una serie de prolongadas batallas. Para cuando el gobierno español se impuso irrevocablemente sobre los sometidos aztecas, les habían saqueado unos 600.000 kilos de oro, convertidos ya en lingotes. Mientras estaba siendo conquistado, México fue ciertamente una nueva tierra de oro. Pero una vez que se llevaron los objetos de oro creados y acumulados durante siglos, si no milenios, quedó claro que México no era la bíblica tierra de Javilá, y que Tenochtitlán no era la legendaria ciudad de oro. Y así, la búsqueda del preciado metal, a la que ni aventureros ni reyes estaban dispuestos a renunciar, se encaminó hacia otros lugares del nuevo mundo. Para entonces, los españoles habían establecido una base en Panamá, en la costa del Pacífico, y desde allí enviaban expediciones y delegados a América Central y del Sur. Fue allí donde escucharon la seductora leyenda del Dorado, abreviatura del Hombre Dorado. Se trataba de un rey que gobernaba en un reino tan rico en oro, que se embadurnaba cada mañana de la cabeza a los pies con un aceite previamente rociado con polvo de oro. Al llegar la noche, se sumergía en el lago y se quitaba el oro y el aceite, para repetir aquel ritual al día siguiente. Aquel hombre reinaba en una ciudad que estaba en el centro de un lago, emplazada en una isla de oro. Según una crónica titulada Elegías de varones ilustres de Indias, el primer informe concreto del Dorado lo obtuvo Francisco Pizarro en Panamá de uno de sus capitanes, con la siguiente versión. Se decía que un indígena de Colombia había oído hablar de un país rico en esmeraldas y oro. Entre las cosas de las que se ocupaban estaba esta. Su rey se desnudaba y, a bordo de una balsa, iba hasta el centro de un lago para hacer oblaciones a los dioses. Su regia forma era untada con aceite fragante, sobre el cual se esparcía una capa de oro en polvo, desde la planta de los pies hasta la coronilla, dejándolo resplandeciente como los rayos del sol. Muchos peregrinos iban para contemplar el ritual, haciendo ricas ofrendas votivas de objetos de oro y esmeraldas singulares, así como otros muchos ornamentos, arrojándolos en el lago sagrado. Otra versión, en la que se sugería que el lago sagrado estaba en algún lugar del norte de Colombia, hacía llegar al rey dorado una gran cantidad de oro y esmeraldas hasta el centro del lago. Allí, en calidad de emisario de las multitudes que se aglomeraban gritando y tocando instrumentos musicales en las orillas, arrojaba el tesoro en el lago como ofrenda a su dios. Otra versión más, llamaba a la ciudad dorada Manoa y afirma que se encontraba en la tierra de Biru, Perú para los españoles. La leyenda del dorado se difundió entre los europeos en el nuevo mundo como el fuego, y no tardó mucho en llegar a Europa. Lo que pasaba de boca en boca terminó por ponerse por escrito. Comenzaron a circular por Europa panfletos y libros en los que se describía el país y el lago, la ciudad y el rey a quien nadie había visto aún, e incluso el ritual mediante el cual se doraba al rey cada mañana. Mientras algunos, como Cortés, que fue hasta California, u otros que fueron a Venezuela, buscaban en direcciones de su propia elección, Francisco Pizarro y sus tenientes confiaron por completo en los informes de los indígenas. Algunos fueron hasta Colombia y buscaron en las aguas del lago Guatavita, una búsqueda que fue tomada y dejada durante cuatro siglos, que dio como cosecha algunos objetos votivos de oro y deja a las posteriores generaciones de cazadores de tesoros la convicción de que, si se pudiese secar por completo el lago, se podrían extraer de su fondo todas aquellas riquezas. Otros, como el propio Pizarro, convinieron en que Perú tenía que ser el lugar correcto. Desde la base de Panamá, dos expediciones recorrieron la costa del Pacífico en dirección sur, y trajeron suficientes objetos de oro como para convencerles de que valdría la pena centrar los esfuerzos en Perú. Tras obtener el permiso real y conseguir los títulos de capitán general y gobernador, de una provincia que aún no había sido conquistada, Pizarro zarpó hacia Perú a la cabeza de dos centenares de hombres. Era el año 1530. ¿Cómo esperaba conquistar, con tan pequeño ejército, un inmenso país protegido por miles de guerreros ferozmente leales a su señor, el Inca, al que consideraban la personificación de un dios? El plan de Pizarro consistía en repetir la eficaz estrategia que empleara Cortés. Atraer al soberano, apresarlo, obtener el oro como rescate y, después, dejarlo en libertad para que fuera un títere de los españoles. La cuestión es que los Incas, que es como terminarían llamando a este pueblo, estaban enzarzados en una guerra civil cuando desembarcaron los conquistadores, lo cual representó una ventaja adicional. Se encontraron con que, tras la muerte del Inca, su primogénito, nacido de una esposa secundaria, estaba cuestionando la legitimidad sucesoria de un hijo nacido de la esposa principal del Inca. Cuando la noticia del avance de las tropas españolas llegó a oídos del aspirante, llamado Atahualpa, éste tomó la determinación de dejar que los conquistadores penetraran tierra adentro, alejándose así de sus barcos y refuerzos, mientras él terminaba de hacerse con el control de la capital, Cusco. Cuando los españoles llegaron a la principal ciudad de los Andes, le enviaron emisarios con regalos y con una oferta de conversaciones de paz. Proponían que los dos líderes se encontraran en la plaza de la ciudad, desarmados y sin escolta militar, como muestra de buena voluntad. Atahualpa accedió pero, cuando llegó a la plaza, los conquistadores atacaron a su escolta y lo prendieron. Luego, pidieron un rescate por su liberación. Que una gran sala se llenara de oro hasta la altura de un hombre con la mano extendida hacia el techo. Atahualpa creyó entender lo que significaba llenar la sala con objetos de oro, y accedió. Por orden suya, todo tipo de utensilios de oro se sacó de templos y palacios, copas, ánforas, bandejas, jarras de todas las formas y tamaños, ornamentos entre los que había imitaciones de animales y plantas, y placas con las que se forraban los muros de edificios públicos. Durante semanas, acumularon aquellos tesoros para llenar la sala. Pero, entonces, los españoles dijeron que el trato consistía en llenar la sala con oro sólido, no con objetos huecos. Y, durante un mes, los orcebres incas se dedicaron a fundir todos los objetos artísticos y convertirlos en lingotes. Y dado que la historia insiste en repetirse, el destino de Atahualpa fue exactamente el mismo que el de Moctezuma. Pizarro pretendía liberarlo para que gobernase como un rey títere, pero sus ardorosos tenientes y los representantes de la iglesia, en un simulacro de juicio, lo sentenciaron a muerte por el crimen de idolatría y el asesinato de su hermanastro, su rival en el trono. Según una de las crónicas de la época, el rescate obtenido por la liberación del Inca fue el equivalente a un millón, trescientos veintiséis mil, quinientos treinta y nueve pesos de oro, alrededor de cinco mil seiscientos setenta kilos, tesoro que se repartieron rápidamente Pizarro y sus hombres después de dejar la requerida quinta parte para el rey. Pero a pesar de que lo que cada hombre recibió iba más allá de sus sueños más fantásticos, aquello no era nada comparado con lo que aún estaba por llegar. Cuando los conquistadores entraron en la capital, Cuzco, vieron templos y palacios cubiertos literalmente de oro y llenos de este metal. En el palacio real había tres cámaras llenas de objetos de oro y cinco con objetos de plata, y una montaña de cien mil lingotes de oro con un peso de dos coma doscientos sesenta y cinco kilos cada uno, una reserva de tan precioso metal que estaba a la espera de ser convertida en objetos artísticos. El trono, también de oro, y equipado con un taburete de oro, diseñado para convertirse en una litera sobre la cual pudiera reclinarse el rey, pesaba veinticinco mil pesos, alrededor de ciento trece kilos. Incluso las vallas para transportarlo estaban recubiertas de oro. Por todas partes había capillas y cámaras funerarias en honor a los antepasados llenas de estatuillas e imágenes de pájaros, peces y animales pequeños, espigas, pectorales. En el gran templo, que los españoles llamaron el Templo del Sol, las paredes estaban cubiertas con pesadas placas de oro, y tenía un jardín artificial en donde todo, árboles, arbustos, flores, pájaros y una fuente, estaba hecho de oro. En el patio, había un campo de maíz con tallos de plata y espigas de oro, un campo que cubría una superficie de 91 por 182 metros, es decir, 16.562 metros cuadrados de maíz de oro. En Perú, los conquistadores españoles vieron como en un corto espacio de tiempo sus fáciles victorias iniciales dieron paso a unas encarnizadas rebeliones de los incas, y la riqueza inicial dio paso al azote de la inflación. Para los incas, igual que para los aztecas, el oro era un don, propiedad de los dioses, no un medio para el intercambio. Nunca lo utilizaron como una mercancía, como dinero. Para los españoles, el oro era un medio para adquirir todo lo que deseaban. Atiborrados de oro, pero desprovistos de cualquier lujo, o, incluso, de necesidades cotidianas, los españoles no tardaron en pagar 60 pesos de oro por una botella de vino, 100 por una capa o 10.000 por un caballo. Pero en Europa, la afluencia de oro, plata y piedras preciosas disparó la fiebre del oro y las especulaciones acerca del dorado. A despecho de las grandes cantidades de tesoros que llegaban, persistía la convicción de que, el dorado, aún no había sido encontrado, y que con algo de paciencia, de suerte y leyendo bien las pistas de los indígenas y de enigmáticos mapas, alguien podría hallarlo. Exploradores alemanes estaban seguros de que la ciudad dorada se encontraría en las cabeceras del río Orinoco, en Venezuela, o quizás en Colombia. Otros llegaron a la conclusión de que el río que había que seguir era otro, incluso el Amazonas, en Brasil. Quizás el más romántico de todos ellos, a vida cuenta de sus orígenes y del patrocinio real con el que contó, fuera Sir Walter Raleigh, que zarpó desde Plymouth en 1595 para encontrar la legendaria, Manoa, y poner bajo la corona de la reina Isabel su dorada gloria. En su imaginación, veía a Manoa como. Imperial el dorado, con tejados de oro. Sombras a las cuales, a pesar de todos los choques del cambio, todo asalto del caprichoso azar, y os hombres se acerraron con anhelante esperanza que no moriría. Como otros antes y después que él, Raleigh aún veía el dorado, el rey, la ciudad, el país, como un sueño todavía no realizado, una anhelante esperanza que no moriría. En esto, todos y cada uno de los que fueron en busca del dorado serían el eslabón de una cadena que había comenzado antes de los faraones y continúa en nuestros días con los anillos de boda y los tesoros nacionales. Sin embargo, fueron aquellos soñadores, aquellos aventureros, los que en su avaricia de oro le revelaron al hombre occidental los pueblos y las civilizaciones desconocidas de las Américas, reestableciendo así, sin pretenderlo, los lazos que habían existido en tiempos ya olvidados. ¿Por qué durante tanto tiempo se prosiguió con la búsqueda del dorado, aún después del descubrimiento de tan increíbles cantidades de oro y plata en México y Perú, por no citar otros lugares en donde el expolio fue menor? Que la búsqueda se continuara, e, incluso, se intensificara se puede atribuir principalmente a la convicción de que la fuente de todas aquellas riquezas aún no se había encontrado. Los conquistadores interrogaron de forma intensiva a los nativos acerca del origen de aquellos tesoros amasados, y siguieron cada una de sus pistas incansablemente. Pero no tardaron en comprender que no iban a encontrarlo en el Caribe y en el Yucatán. De hecho, los mayas les habían dicho que ellos habían conseguido la mayor parte de su oro comerciando con sus vecinos del sur y del oeste, y explicaron que habían aprendido el arte de la orfebrería de antiguos pobladores, que los expertos identifican en la actualidad con los toltecas. Sí, decían los españoles, pero, ¿de dónde habían obtenido el oro los toltecas? De los dioses, era la respuesta de los mayas. En las lenguas de la zona, el oro recibía el nombre de Teucuidlatl, que significa literalmente excreción de los dioses, su transpiración y sus lágrimas. En la capital azteca, los conquistadores supieron que el oro se consideraba el metal de los dioses, de ahí que robarlo fuera un delito gravísimo. Los aztecas también señalaron a los toltecas como sus maestros en el arte de la orfebrería. Pero, ¿quién les había enseñado a los toltecas? El gran dios Quetzalcóatl, respondían los aztecas. Cortés, en sus informes al rey de España, decía que le había preguntado una y otra vez a Moctezuma sobre el origen del oro, y que Moctezuma le había dicho que éste provenía de tres provincias de su reino, una en la costa del Pacífico, otra en la costa del Golfo, y otra tierra adentro, en el sudoeste, donde estaban las minas. Cortés envió a sus hombres a investigar los tres lugares indicados. En los tres casos, se encontraron con que los indígenas estaban obteniendo ciertamente el oro de los lechos de los ríos o bien recogiendo las pepitas en la superficie, donde las habían depositado los aluviones creados por las lluvias. En la provincia donde estaban las minas, su actividad parecía ser algo del pasado, puesto que los indígenas con los que se encontraron los españoles no trabajaban en ellas. No había minas en activo, escribió Cortés en su informe. Las pepitas se encontraban en la superficie. La principal fuente era la arena de los lechos de los ríos. El oro se guardaba en forma de polvo en pequeños tubos de caña, o se fundía en pequeñas ollas y se convertía en barras. Así preparado, el oro se enviaba a la capital, se devolvía a los dioses, a quienes siempre había pertenecido. Aunque la mayor parte de los expertos en minería y metalurgia aceptan las conclusiones de Cortés, la de que los aztecas se dedicaban exclusivamente a la minería de ribera, la recogida de pepitas y polvo de oro en las orillas y lechos de los ríos, y no a una verdadera minería en la que secaban pozos y túneles en las laderas de las montañas, el asunto aún está lejos de haber quedado resuelto. Tanto los conquistadores como los ingenieros de minas que les siguieron en siglos posteriores hablaban insistentemente de minas prehistóricas de oro que se habían encontrado en diversos emplazamientos de México. Pero, dado que parece inconcebible que unos antiguos pobladores de México, como los toltecas, cuya historia se remonta a unos cuantos siglos antes de Cristo, pudieran haber tenido una tecnología minera más desarrollada que la de los aztecas, posteriores a ellos y, por tanto, supuestamente más avanzados, los investigadores han desechado la idea de las pretendidas minas prehistóricas, explicándolas como viejos pozos excavados y posteriormente abandonados por los conquistadores españoles. Expresando el punto de vista común a principios del siglo XX, Alexander del Mar, a History of the Precious Metals, decía que con respecto a la minería prehistórica, hay que convenir que la falta de conocimientos de los aztecas acerca del hierro y, por tanto, de la minería subterránea, es algo que, prácticamente, queda fuera de toda duda. Cierto es que algunos prospectores modernos han encontrado en México viejos pozos y restos de obras mineras que parecían confirmar la idea de una minería prehistórica. Aunque estos informes llegaron a abrirse paso hasta las publicaciones oficiales, del Mar creía que lo descubierto no era más que antiguas obras desmoronadas por la actividad volcánica, o bien con depósitos de lava o alquitrán, algo que podría llegar a verse como evidencias de una gran antigüedad. Y terminaba diciendo, esta conclusión tiene todas las garantías. Sin embargo, esto no es lo que los mismísimos aztecas habían dicho. Los aztecas no sólo atribuían a sus predecesores toltecas el oficio, sino también el conocimiento del lugar oculto del oro y la habilidad para sacarlo de las montañas. En un manuscrito azteca conservado en el Códice Matritense de la Real Academia, volumen 8, según la traducción de Miguel León Portilla, Aztecto Uctan Culture, se describe a los toltecas así. Los toltecas eran un pueblo hábil. Todos sus trabajos parecen buenos, exactos, bien hechos y admirables, pintando, esculpiendo, tallando piedras preciosas, trabajando con plumas o haciendo cerámica, hilando o tejiendo, los toltecas mostraban hábiles en todo lo que hacían. Ellos descubrieron la turquesa, la piedra preciosa verde. Conocían la turquesa y sus minas. Encontraban sus minas y encontraban las montañas en donde se ocultaba la plata y el oro, el cobre, el estaño y el metal de la luna. La mayoría de los historiadores coinciden en que los toltecas llegaron a las tierras altas del centro de México en los siglos anteriores a la era cristiana, al menos, mil años antes, quizás 1500, de que los aztecas aparecieran en escena. ¿Cómo puede ser que conocieran la minería, la minería auténtica del oro y de otros metales, así como de piedras preciosas como la turquesa, siendo que los que les siguieron, los aztecas, no hacían más que recoger pepitas de oro de las orillas de los ríos? ¿Y quién enseñó a los toltecas los secretos de la minería? La respuesta, como hemos visto, estaba en Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada. El misterio de la gran acumulación de oro de los aztecas por una parte, y su limitada capacidad para obtenerlo, por otra, se repitió en el caso de los incas. En Perú, al igual que en México, los nativos obtenían el oro a partir de las pepitas que depositaban los ríos en las orillas. Pero la producción anual de oro a través de este sistema no da cuenta de los inmensos tesoros que se encontraron en manos de los incas. La inmensidad de estas riquezas se hace obvia por las anotaciones que se guardaron en Sevilla, puerto de entrada oficial de las riquezas del Nuevo Mundo. En los archivos de Indias, todavía disponibles, se registró la llegada de 134 mil pesos de oro en los 5 años que van de 1521 a 1525. En los 5 años siguientes, los del Botín de México. Se registraron un millón, 38 mil pesos. De 1531 a 1535, cuando los embarques de Perú comenzaron a sobrepasar a los de México, la cantidad se incrementó hasta llegar a 1 millón, 650 mil pesos. Entre 1536 y 1540, cuando Perú se había convertido en la fuente principal, los registros anotaron 3 millones, 937 mil pesos. Y en la década de 1550, las recepciones totalizaron casi 11 millones de pesos. Uno de los principales cronistas de entonces, Pedro de Cieza de León, Crónicas de Perú, comenta que, en los años que siguieron a la conquista, los españoles extrajeron del Imperio Inca unas 15 mil arrobas de oro al año, y 50 mil de plata. Es decir, el equivalente a más de 170 toneladas de oro y 567 toneladas de plata al año. Aunque Pedro de Cieza no menciona durante cuántos años se estuvieron extrayendo estas fabulosas riquezas, las cifras nos dan una idea de la cantidad de metales preciosos que los españoles fueron capaces de llevarse del país de los Incas. Las crónicas cuentan que, después de conseguir el gran rescate pedido por el señor de los Incas, después del saqueo de Cusco y del templo sagrado de Pachacamac en la costa, los españoles se hicieron expertos en la extracción de oro de las provincias en cantidades igualmente ingentes. En todo el Imperio Inca, los palacios y los templos estaban ricamente decorados con oro. También obtuvieron oro de los objetos de los enterramientos, y supieron de la costumbre Inca de sellar las residencias de los nobles y los soberanos fallecidos, dejando allí sus cuerpos momificados junto con todos los objetos preciosos que habían poseído en vida. Los conquistadores sospecharon también, acertadamente, que los indígenas se habían llevado algunos tesoros a lugares ocultos. Unos fueron escondidos en cuevas, otros enterrados, y otros más arrojados a los lagos. Y también estaban las huacas, lugares apartados de culto o de uso divino, en donde se amontonaba el oro y se guardaba a la disposición de sus verdaderos propietarios, los dioses. Los relatos de descubrimientos de tesoros, logrados frecuentemente después de torturar a los indígenas para que revelaran los lugares ocultos, llenan las crónicas de los 50 años que siguieron a la conquista, llegando incluso hasta los siglos XVII y XVIII. Así, Gonzalo Pizarro encontró el tesoro escondido de un señor inca que había reinado un siglo antes, y un tal García Gutiérrez de Toledo descubrió una serie de montículos que cubrían unos tesoros sagrados de los cuales se extrajeron alrededor de un millón de pesos de oro entre 1566 y 1592. En fecha tan tardía como 1602, Escobar Corchuelo se apropió en la huaca la tosca de gran cantidad de objetos valorados en 60.000 pesos. Y cuando se desvió el curso del río Moche, se encontró un tesoro valorado en unos 600.000 pesos. También había allí, según informan los cronistas, un gran ídolo de oro. Hace un siglo y medio, y por tanto mucho más cerca de los acontecimientos de lo que podemos estar hoy, dos exploradores, M. A. Riberoy J. J. Bonschudí, Peruvian Antiquities, describían la situación así. En la segunda mitad del siglo XVI, en el corto lapso de 25 años, los españoles exportaron desde Perú a la madre patria más de 400 millones de ducados de oro y plata, y bien se puede decir que las nueve décimas partes de todo esto no era más que el botín tomado por los conquistadores. En este cálculo, dejamos de lado las inmensas cantidades de metales preciosos enterrados por los nativos para ocultarlos de la avaricia de los invasores, así como la famosa cadena de oro que el inca, Huayna Capac, ordenó se hiciera con motivo del nacimiento de su primogénito, Inticus y Huayapa Huáscar, y que dicen que fue arrojada al lago Urcos. Se dice que la cadena medía 213 metros, y que era tan gruesa como la muñeca de un hombre. Tampoco se incluyen aquí las 11.000 llamas cargadas de vasijas preciosas llenas de oro en polvo, con las que el desgraciado Atahualpa intentó comprar su vida y su libertad, y que los arrieros sepultaron en el puna tan pronto supieron del castigo al que su adorado monarca había sido traicioneramente condenado. Pero estas ingentes cantidades de oro venían como resultado del saqueo de las riquezas acumuladas, y no de una producción sostenida, como queda claro no sólo por las crónicas, sino también por los números. En unas cuantas décadas, después de agotar las fuentes de tesoros visibles y ocultas, la recaudación de oro en Sevilla disminuyó hasta las 6.000, 7.000 libras de oro al año. Sólo entonces los españoles comenzaron a utilizar sus herramientas de hierro y se pusieron a reclutar nativos para que trabajaran en las minas. Aquel trabajo era tan duro que, para cuando finalizaba el siglo, el país estaba casi despoblado, y la corte de España se vio obligada a imponer restricciones en la explotación de los trabajadores nativos. Se descubrieron y se explotaron grandes filones de plata, como el de Potosí. Pero la cantidad de oro obtenida nunca pudo competir con los ingentes tesoros acumulados antes de la llegada de los españoles ni explicar su origen. Buscando una respuesta al enigma, Riberó y Bontz Chudí escribieron. El oro, aunque era el metal más estimado por los peruanos, lo poseían en una cantidad mayor que cualquier otro metal. Si se compara su abundancia en tiempo de los incas con la cantidad que, en el lapso de cuatro siglos, pudieron extraer los españoles de las minas y los ríos americanos, se hace evidente que los indígenas disponían de unos conocimientos acerca de las vetas de este metal precioso que ni los conquistadores ni sus descendientes llegaron nunca a descubrir. También predecían que llegará el día en que Perú retirará de su seno el velo que cubre ahora riquezas más fabulosas que aquellas que se ofrecen en la actualidad en California. Y cuando la fiebre del oro de finales del siglo XIX dominó Europa, muchos expertos en minería llegaron a creer que el famoso filón madre, la fuente última de todo el oro de la tierra, se encontraría en Perú. Al igual que en México, la idea generalmente aceptada acerca de las tierras de los Andes era, en palabras de Delmar, que los metales preciosos que los peruanos obtuvieron antes de la conquista española estaban compuestos en su mayor parte de oro obtenido a través del lavado de las arenas de los ríos. No se encontraron pozos nativos, aunque hicieron unas cuantas excavaciones en las laderas de las colinas, en afloramientos de oro y plata. Esto es cierto en lo que se refiere a los incas de los Andes, y a los aztecas de México. Pero en tierras andinas, al igual que en México, la cuestión de la minería prehistórica, la extracción del metal a partir de rocas ricas en vetas, no ha quedado demostrada. La posibilidad de que, mucho tiempo antes que los incas, alguien tuviera acceso a las vetas de oro, en lugares que los incas no desvelaran o, incluso, ni siquiera conocieran, sigue siendo una explicación plausible de los tesoros acumulados. De hecho, según uno de los mejores estudios contemporáneos sobre el tema, S.K. Lothrop, Inca Treasureas Depicted by Spanish Historians Las minas modernas se ubican en lugares de actividad aborigen. Se informa con frecuencia de antiguos pozos, y se descubren también herramientas primitivas, incluso los cadáveres de mineros enterrados. Pero la acumulación de oro por parte de los nativos de América, a despecho de su forma de obtención, presenta aún, otra cuestión básica. ¿Para qué? Tanto los cronistas como los expertos contemporáneos, después de siglos de estudio, coinciden en que aquellas gentes no daban un uso práctico al oro, excepto el del adorno de los templos de los dioses y de aquellos que gobernaban al pueblo en nombre de los dioses. Los aztecas derramaron literalmente su oro a los pies de los españoles creyendo que representaban a la deidad que regresaba. Y los incas, que al principio también vieron en la llegada de los españoles el cumplimiento de la promesa de retorno de su deidad desde más allá de los mares, nunca llegaron a comprender por qué los españoles habían llegado tan lejos y se habían comportado tan mal por un metal al cual el hombre no daba uso. Todos los expertos coinciden en que ni incas ni aztecas utilizaban el oro con propósitos monetarios, ni le daban un valor comercial. Sin embargo, a las naciones sometidas les hacían pagar un tributo en oro. ¿Por qué? En las ruinas de la cultura preincaica de Chimú, en la costa de Perú, el gran explorador del siglo XIX Alexander von Humboldt, ingeniero de minas de profesión, descubrió gran cantidad de oro enterrado junto con los muertos en las tumbas. Aquello le hizo preguntarse por qué enterraban con oro a sus muertos, si éste no se estimaba por su valor práctico. Se creía que, de algún modo, lo iban a necesitar en la otra vida, o que al reunirse con sus antepasados podrían utilizar el oro del mismo modo en que ellos lo habían hecho una vez. ¿Quién había introducido tales costumbres y creencias, y cuándo? ¿Quién había hecho que se valorara tanto el oro, y quizá fuera a buscarlo a sus fuentes? La única respuesta que les dieron a los españoles fue los dioses. De las lágrimas de los dioses se había formado el oro, decían los incas. Y así, señalando a los dioses, repetían sin saberlo la afirmación del Señor de la Biblia a través del profeta Ageo. La plata es mía y el oro es mío, así dice el Señor de los ejércitos. Creemos que en esta afirmación se encuentra la clave que desvela los misterios, los enigmas y los secretos de dioses, hombres y civilizaciones de la antigua América. 2. El reino perdido de Caín. La capital azteca, Tenochtitlán, era una impresionante metrópolis cuando llegaron los españoles. Sus crónicas la describen como una ciudad grande, si no más grande que la mayoría de las ciudades europeas de su tiempo, bien diseñada y administrada. Situada en una isla del lago Texcoco, en el valle central de las Tierras Altas, estaba rodeada de agua y cruzada por canales, una especie de Venecia del Nuevo Mundo. Las largas y amplias calzadas que conectaban a la ciudad con la tierra firme impresionaron enormemente a los conquistadores, al igual que las numerosas canoas que surcaban sus canales, las calles inundadas de gente, o los mercados repletos de mercaderes y mercancías de todo el reino. El Palacio Real tenía numerosas dependencias llenas de riquezas, rodeado de jardines en donde había una inmensa pajarera y un zoo. Una gran plaza, rebosante de actividad, era el escenario de las fiestas y los desfiles militares. Pero el corazón de la ciudad y del imperio era su enorme centro religioso, un inmenso rectángulo de casi 100.000 metros cuadrados rodeado por un muro trabajado para dar el aspecto de serpientes retorcidas. Había multitud de edificios dentro de este recinto sagrado, los más sobresalientes de los cuales eran el Gran Templo, con sus dos torres, y el Templo parcialmente circular de Quetzalcóatl. Dos monumentales escalinatas llevaban hasta la cúspide de la pirámide por su lado occidental, una para cada torre. Ambas estaban decoradas en su base con dos feroces cabezas de serpiente talladas en piedra, siendo una de ellas la serpiente de fuego de Huitzilopochtli, y la otra la serpiente de agua que simbolizaba a Glaloc. En la base de la pirámide se encontró un disco de piedra grande y grueso en cuya parte superior había tallada una representación del cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauqui. Según la tradición popular azteca, se trataba de la hermana de Huitzilopochtli, y tuvo un percance con él durante la rebelión de los 400 dioses, en la cual se vio involucrada. Parece que su destino fue una de las razones de la creencia azteca de que había que aplacar a Huitzilopochtli con la ofrenda de los corazones de víctimas humanas. El motivo de las torres gemelas quedó realzado posteriormente en el recinto sagrado con la erección de dos pirámides coronadas con torres, una a cada lado del gran templo, y dos más algo más atrás, hacia el oeste. Las dos últimas flanqueaban el templo de Quetzalcóatl, que tenía la poco habitual forma de una pirámide escalonada regular por delante, pero con una estructura escalonada circular por detrás, desde donde seguía elevándose hasta convertirse en una torre circular con cúpula cónica. Muchos creen que este templo servía como observatorio solar. A. F. Aveni, Astronomy in Ancient Mesoamérica, concluyó en 1974 que, en los días de los equinoccios, 21 de marzo y 21 de septiembre, cuando el sol se eleva en el este exactamente sobre el ecuador, la salida del sol se podía ver desde la torre de Quetzalcóatl justo entre las dos torres de la cúspide del gran templo. Y ello es posible porque los arquitectos del recinto sagrado habían erigido los templos a lo largo de un eje arquitectónico que no estaba alineado exactamente con los puntos cardinales, sino con un eje desviado 7 grados y medio hacia el sudeste. Así se compensaba exactamente la posición geográfica de Tenochtitlán, al norte del Ecuador, permitiendo la visión del sol en aquellas fechas cruciales elevándose por entre las dos torres gemelas. En la actualidad, la Gran Plaza, el Zócalo, de Ciudad de México y la Catedral ocupan parte de aquel antiguo recinto sagrado, al igual que muchas calles y edificios adyacentes. Tras una excavación fortuita que tuvo lugar en 1978, ahora es posible ver y visitar una parte importante del gran templo, y en la última década se ha podido conocer lo suficiente como para hacer una reconstrucción a escala del recinto, tal como fue en sus tiempos gloriosos. El gran templo tenía la forma de una pirámide escalonada, elevándose por pisos hasta una altura de alrededor de 50 metros con una base de unos 45 por 45 metros. Era la culminación de varias fases de construcción. Como una muñeca rusa, la estructura externa estaba construida sobre otra anterior más pequeña, y ésta cubría otra estructura aún más antigua. En total, siete estructuras se sobreponían unas a otras. Los arqueólogos pudieron acceder, capa tras capa, hasta el Templo II, que fue construido en los alrededores del 1400 d.C. Este, al igual que el último, ya tenía las dos torres gemelas distintivas en su cúspide. Simbolizando un curioso culto doble, la Torre del Lado Norte era un santuario dedicado a Glaloc, dios de las tormentas y los terremotos. La Torre Sur estaba dedicada a la deidad tribal azteca Huitzilopochtli, su dios de la guerra. Se le representaba habitualmente con un arma mágica llamada la Serpiente de Fuego, con la cual había derrotado a 400 dioses menores. Aunque los españoles pudieran no darse cuenta de este sofisticado detalle del recinto sagrado, las crónicas que dejaron hablan de su asombro al encontrarse no sólo con un pueblo cultivado, sino también con una civilización muy similar a la española. Aquí, al otro lado de lo que había sido un océano prohibido, a todos los efectos aislado del mundo civilizado, había un estado encabezado por un rey, al igual que en Europa. Nobles, funcionarios y cortesanos llenaban la corte real. Había emisarios que iban y venían. Se obtenía tributo de las tribus vasallas, los ciudadanos leales pagaban sus impuestos. En los archivos reales se conservaban los registros escritos de la riqueza, las dinastías y las historias tribales. Había un ejército con un mando jerárquico y armas perfeccionadas. Había artes y oficios, música y danza. Había festividades relacionadas con las estaciones y días sagrados prescritos por la religión, una religión de estado, al igual que en Europa. Y había un recinto sagrado con sus templos, capillas y residencias, rodeado por un muro, al igual que el Vaticano en Roma, recorrido por una jerarquía de sacerdotes que, al igual que en la Europa de su tiempo, no eran sólo custodios de la fe e intérpretes de la voluntad divina, sino también guardianes de los secretos del conocimiento científico. En este, la astrología, la astronomía y los misterios del calentario eran fundamentales. Algunos cronistas españoles de la época, intentando contrarrestar las embarazosas impresiones positivas de lo que deberían haber sido unos indios salvajes, le atribuyeron a Cortés una reprimenda a Moctezuma por adorar ídolos que no son dioses, sino demonios malignos, una influencia nefasta que, supuestamente, Cortés se ofrecía a contrarrestar construyendo en la cima de la pirámide un santuario con una cruz y la imagen de Nuestra Señora Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera. Pero, para asombro de los españoles, el símbolo de la cruz ya era conocido de los aztecas, que lo tenían por un símbolo de significado celestial, y que figuraba como emblema del escudo de Quetzalcóatl. Pero, además, por entre el laberinto de un panteón de numerosas deidades, se podía ver la creencia subyacente en un Dios supremo, un creador de todo. Algunas de las oraciones que le dedicaban resultaban incluso familiares. He aquí unos cuantos versos de una oración azteca, conservada en español a partir de la lengua original náhuatl. Tú habitas los cielos, tú sostienes las montañas, tú estás en todas partes, eterno. A ti se te suplica, se te ruega. Tu gloria es eminente. Sin embargo, aún con todas aquellas sorprendentes similitudes, existía una desconcertante diferencia con la civilización azteca. No era sólo la idolatría, de la que las masas de frailes y padres hacían su casus belli. Ni siquiera las bárbaras costumbres de arrancar los corazones de los prisioneros y ofrecérselos palpitando a una Huitzilopochtli, una práctica que, por cierto, parece que introdujo el predecesor de Moctezuma, ya en 1486. Se trataba, más bien, de la escala total de esta civilización, que parecía el resultado de un progreso al que se había puesto freno en su carrera, o de la pátina de una cultura importada superior, como una fina chapa sobre una burda subestructura. Los edificios eran impresionantes y estaban ingeniosamente diseñados, pero no se construían con piedras talladas. Más bien, semejaban las construcciones de adobe, piedras de los campos burdamente sujetas con simple argamasa. El comercio era amplio, pero no era más que un comercio de trueque. El tributo se pagaba en especies. Los impuestos, con servicios personales, no se conocía en absoluto el dinero. Las telas se confeccionaban en un telar de lo más rudimentario. El algodón se hilaba sobre usos de arcilla, similares a los encontrados en el Viejo Mundo, en las ruinas de Troya, segundo milenio antes de Cristo, y en algunos lugares de Palestina, tercer milenio antes de Cristo. Tanto en sus herramientas como en sus armas, los aztecas estaban en la edad de piedra, inexplicablemente desprovistos de herramientas y armas de metal, a pesar de conocer el oficio de la orfebrería. Para cortar, utilizaban pedacitos de obsidiana parecidos al cristal, y uno de los objetos predominantes de la época de los aztecas fue el cuchillo de obsidiana, que utilizaban para sacar los corazones de los prisioneros. Debido al hecho de que otros pueblos de América no disponían de escritura, los aztecas parecían un pueblo más avanzado, al menos en este aspecto, dado que utilizaban cierto sistema de escritura. Pero no era una escritura alfabética, ni tampoco fonética. Consistía en una serie de imágenes, como dibujos en una tira cómica. En comparación, en el próximo oriente de la antigüedad, que es donde apareció la escritura hacia el 3800 a.C., en Sumer, en forma de pictogramas, estos se estilizaron con rapidez hasta convertirse en la escritura cuneiforme, avanzaron hasta una escritura fonética en donde los signos representaban sílabas, y, hacia finales del segundo milenio a.C. apareció un alfabeto completo. La escritura con imágenes apareció en Egipto cuando se instauró la realeza, hacia el 3100 a.C. y rápidamente evolucionó hasta convertirse en un sistema de escritura jeroglífica. Los estudios de los expertos, como el de Amelia Hertz, Revue de Sintese Historique, volumen 35, han llegado a la conclusión de que la escritura por imágenes de los aztecas en el año 1500 d.C. era similar a la primitiva escritura egipcia, como la de la tablilla de piedra del rey Narmer, a quien algunos consideran el primer rey dinástico de Egipto, cuatro milenios y medio antes. A. Hertz se encontró con otra curiosa analogía entre el México de los aztecas y el Egipto de las primitivas dinastías. En ambos, a pesar de que la metalurgia del cobre aún no se había desarrollado, la orfebraria estaba tan avanzada que los orfebres podían engastar turquesas, una piedra semipreciosa muy valorada en ambos lugares, en los objetos de oro. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, ciertamente, uno de los mejores del mundo en su campo, expone el legado arqueológico del país en un edificio con forma de U. En una serie de salas o secciones interconectadas, lleva al visitante a través del tiempo y el espacio, desde los orígenes prehistóricos hasta la época de los aztecas, de sur a norte y de este a oeste. La sección central se dedica a los aztecas. Es el corazón y el orgullo de la arqueología nacional mexicana, pues aztecas es un nombre que se le dio a este pueblo con posterioridad. Asimismo se llamaban Méxica, dando así su nombre preferido no sólo a la capital, construida donde había estado el Tenochtitlán Azteca, sino también a todo el país. La Sala Méxica, que es como se le llama, está calificada por el mismo museo como la sala más importante, sus grandiosas dimensiones se establecieron para enmarcar suficientemente la cultura del pueblo mexicano. Entre sus monumentales esculturas de piedra se incluyen el inmenso calentario de piedra, que pesa alrededor de 25 toneladas, enormes estatuas de varios dioses y diosas, y un grueso y enorme disco de piedra grabado a su alrededor. Efigies de piedra y arcilla más pequeñas, utensilios de loza, armas, ornamentos de oro y otros restos aztecas, además del modelo a escala del recinto sagrado, llenan la impresionante sala. El contraste entre los primitivos objetos de arcilla y madera y las grotescas efigies por una parte, y las poderosas piedras talladas y el monumental recinto sagrado por otra, es asombroso. Resulta inexplicable para el escaso lapso de cuatro siglos de presencia azteca en México. ¿Cómo se pueden justificar las diferencias entre estas dos capas de civilización? Cuando se busca la respuesta en la historia conocida, los aztecas se nos presentan como un pueblo nómada, una burda tribu inmigrante que se introdujo en un valle poblado por tribus de una cultura más avanzada. Al principio, se ganaban la vida sirviendo a las tribus pobladoras, principalmente como mercenarios a sueldo. Pero, con el tiempo, se las ingeniaron para imponerse a sus vecinos, tomando prestada no sólo su cultura, sino también a sus artesanos. Aún siendo seguidores de Huitzilopochtli, los aztecas adoptaron el panteón de sus vecinos, incluido el dios de la lluvia Tlalocía y Benébolo Quetzalcóatl, dios de los oficios, la escritura, las matemáticas, la astronomía y el cálculo del tiempo. Pero las leyendas, lo que los expertos llaman mitos migratorios, sitúan los acontecimientos bajo una luz diferente, principalmente, comenzando el relato en una época mucho más antigua. Las fuentes de esta información no se basan sólo en la tradición oral, sino también en diversos libros llamados códices. Estos, como el Códice Boturini, dicen que el hogar ancestral de la tribu azteca se llamaba Azdlan, lugar blanco. Aquel era el hogar de la primera pareja patriarcal, Itzakmexcoadl, blanca serpiente nube, y su esposa Iyanque, vieja mujer. Ellos fueron los que engendraron a los hijos de los que provendrían las tribus de Adlanahuatl, entre las que se encontraban los aztecas. Los toltecas también eran descendientes de Itzakmexcoadl, pero su madre era otra mujer, siendo así hermanastros de los aztecas. Donde estaba situado Azdlan, nadie lo sabe con certeza. De los numerosos estudios que tratan de este asunto, entre los que se incluyen teorías de que se trataba de la legendaria Atlántida, uno de los mejores es el de Eduard Seller, Walag Azdlan, Die y Mader Aztequen. Azdlan era un lugar que, al parecer, estaba relacionado con el número 7, habiéndosele llamado en alguna ocasión Azdlan de las Siete Cuevas. También se le describía en los códices como un lugar reconocible por sus siete templos. Una gran pirámide escalonada central rodeada por seis santuarios menores. En su elaborada historia de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún, utilizando los textos originales en la nativa lengua náhuatl escritos después de la conquista, habla de la multitribal migración desde Azdlan. Hubo siete tribus en total, que dejaron Azdlan en barcos. Los libros ilustrados las muestran pasando junto a un hito cuyo pictograma sigue siendo un enigma. Sahagún ofrece varios nombres para las estaciones del camino, llamando al lugar de desembarco Panodlan, que significa, simplemente, lugar de llegada por el mar, pero que por diversas pistas los expertos han concluido que se trata de la actual Guatemala. Las tribus llevaban con ellos a cuatro hombres sabios para que les guiaran y les dirigieran, dado que llevaban consigo manuscritos rituales y conocían también los secretos del calendario. Desde allí, las tribus se encaminaron hacia el lugar de la serpiente nube, donde al parecer se dispersaron. Por fin, aztecas y toltecas llegaron a un lugar llamado Teotihuacán, en donde construyeron dos pirámides, una al sol y otra a la luna. Los reyes gobernaron en Teotihuacán y fueron enterrados allí, pues ser enterrado en Teotihuacán era reunirse con los dioses en la otra vida. No está claro el tiempo que pasó hasta que se embarcaron en el siguiente viaje migratorio, pero en algún momento las tribus comenzaron a abandonar la ciudad sagrada. Los primeros en irse fueron los toltecas, que se fueron para construir su propia ciudad, Tolian. Los últimos en partir fueron los aztecas. Sus andanzas les llevaron a diversos lugares, pero no encontraban descanso. Durante todo el tiempo de su última migración, su líder recibió el nombre de Mexigli, que significa el ungido. En él, según algunos expertos, Manuel Orozco y Berra, ojeada sobre cronología mexicana, estaría el origen del nombre tribal méxica, el pueblo ungido. La señal para la última migración se la dio a los aztecas barra méxica su dios Huitzilopochtli, quien les prometió una tierra en donde había casas con oro y plata, algodón multicolor y cacao de muchos tonos. Debían seguir la dirección indicada hasta que vieran una águila posada sobre un cactus que creciera de una roca rodeada de agua. Allí se deberían asentar y se llamarían Méxica, pues ellos eran el pueblo elegido, destinado a gobernar sobre el resto de tribus. Así fue como llegaron los aztecas, según estas leyendas, por segunda vez, al Valle de México. Llegaron a Toyán, conocida también como el lugar del medio, y aunque sus habitantes eran sus propios parientes ancestrales, no les dieron la bienvenida. Durante casi dos siglos vivieron los aztecas en las orillas pantanosas del lago central. Y, creciendo en fuerza y en conocimientos, fundaron por fin su propia ciudad, Tenochtitlán. Este nombre significa ciudad de Tenocht, y algunos creen que se la llamó así porque el líder azteca de entonces, el verdadero constructor de la ciudad, se llamaba Tenocht. Pero, dado que se sabe que los aztecas se consideraban tenochas, descendientes de Tenocht. Otros creyeron que Tenocht fue el nombre de un antepasado tribal, una legendaria figura paternal muy, muy antigua. La mayoría de los expertos sostienen en la actualidad que los méxica o tenochas llegaron al Valle hacia el 1140 d.C. y fundaron Tenochtitlán en el 1325 d.C. Después, crecerían en influencia gracias a una serie de alianzas con algunas tribus, y a la guerra con otras. Algunos investigadores dudan que los aztecas llegaran a crear un verdadero imperio. Lo cierto es que, cuando llegaron los españoles, eran el poder dominante en el centro de México, liderando a sus aliados y sometiendo a sus enemigos. Estos últimos les suministraban los cautivos para los sacrificios, por lo que la conquista de los españoles se vio facilitada por las múltiples insurrecciones contra los opresores aztecas. Al igual que los hebreos bíblicos, que remontaban sus genealogías no sólo hasta las parejas patriarcales, sino también hasta el comienzo de la humanidad, los aztecas, los tortecas y otras tribus nahuatlacas tenían leyendas de la creación que seguían los mismos temas. Pero, mientras el Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes sumerías diseñando una entidad plural, Elohim, a partir de las diversas deidades activas en los procesos creadores, los relatos nahuatlacas conservaban los conceptos sumerio y egipcio de varios seres divinos que actuaban bien en solitario o bien en concierto. Las creencias tribales, predominantes desde el sudoeste de los Estados Unidos, por el norte, hasta la actual Nicaragua, por el sur, Mesoamérica, sostenían que, en el principio, había un dios antiguo, creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, cuya morada estaba en lo más alto del cielo, el duodécimo cielo. Las fuentes de Sahagún atribuían el origen de estos conocimientos a los tortecas. Y los tortecas sabían que muchos eran los cielos. Decían que había doce divisiones superpuestas. Allí moraba el dios verdadero y su consorte. Él es el dios celestial, señor de la dualidad. Su consorte es la dama de la dualidad, la dama celestial. Esto es lo que significa. Él es rey, él es señor, por encima de los doce cielos. Sorprendentemente, esto parece una versión de las creencias religioso celestiales de Mesopotamia, según las cuales a la cabeza del panteón estaba Anu, señor del cielo, que, junto con su consorte, Antú, dama del cielo, vivía en el planeta más lejano, el duodécimo miembro de nuestro sistema solar. Los sumerios lo describían como un radiante planeta cuyo símbolo era la cruz. Todos los pueblos del mundo antiguo adoptarían posteriormente este símbolo, y lo desarrollarían hasta convertirlo en el omnipresente emblema del disco alado. El escudo de Quetzalcóatl y otros símbolos que aparecen en los primitivos monumentos de México son extrañamente similares. Los dioses de antaño, de los que los textos nahuatlacas contaban relatos legendarios eran descritos como hombres barbados, como correspondería a los antepasados del barbudo Quetzalcóatl. Al igual que en las teogonías mesopotámicas y egipcias, había relatos de parejas divinas y de hermanos que se casaban con sus propias hermanas. De interés prioritario y directo para los aztecas eran los cuatro hermanos divinos, Tlaclauqui, Tezcatlipo Callao, Quetzalcóatlíhu y Xilopoxtli, según su orden de nacimiento. Ellos representaban a los cuatro puntos cardinales y a los cuatro elementos primarios. Tierra, viento, fuego, agua, un concepto de la raíz de todas las cosas bien conocido en el viejo mundo de uno a otro confín. Estos cuatro dioses representaban también los colores rojo, negro, blanco y azul, y las cuatro razas de la humanidad, a las que se representaba a menudo, como en la primera página del Códice Ferger Bar y Mayer, con los colores correspondientes, junto con sus símbolos, árboles y animales. El reconocimiento de cuatro ramas separadas de la humanidad resulta interesante, quizás incluso significativo, por sus diferencias con el concepto bíblico mesopotámico de la triple división asiática, africana y europea surgida del linaje de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Las tribus nahuatlacas, los pueblos de las Américas, habían añadido un cuarto pueblo, el pueblo de color rojo. Los relatos nahuatlacas hablan de conflictos e incluso de guerras entre los dioses. Entre estos se incluye el incidente en que Huitzilopochtli derrotó a los cuatrocientos dioses menores y el combate entre Tezcatlipo-Cayaodli-Qetzalcoatl. Estas guerras por el dominio de la tierra o de sus recursos se habían detallado también en las tradiciones populares, los mitos, de todos los pueblos de la antigüedad. Los relatos hititas e indoeuropeos de las guerras entre Tesubo-Indra con sus hermanos llegaron a Grecia a través de Asia Menor. Los semitas canáneos y inicios escribieron acerca de las guerras de Baal con sus hermanos, en el transcurso de las cuales Baal mató a centenares de hijos de los dioses menores cuando se les atrajo con engaños al banquete de la victoria del dios. Y en las tierras de Cam, África, los textos egipcios hablaban del desmembramiento de Osiris a manos de su hermano Set, y de la posterior guerra entre Set y Orus, hijo y vengador de Osiris. ¿Acaso los dioses de los mexicanos eran concepciones originales, o eran los recuerdos de creencias y relatos que tenían sus raíces en el próximo oriente de la antigüedad? La respuesta irá surgiendo a medida que examinemos los aspectos adicionales de los relatos nahuatlacas de la creación y la prehistoria. Nos encontramos con que el creador de todas las cosas, para continuar con las comparaciones, era un dios que da la vida y la muerte, la buena y la mala fortuna. El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia General, comentaba que los indígenas le invocan en sus tribulaciones, con la mirada puesta en el cielo, donde creen que está. Este dios creó primero el cielo y la tierra. Después, dio forma al hombre y a la mujer a partir del barro, pero no duraron mucho. Después de algunos esfuerzos más, se creó una pareja humana a partir de cenizas y metales, y con ello se pobló el mundo. Pero todos estos hombres y mujeres fueron destruidos en una inundación, salvo cierto sacerdote y su mujer que, junto con semillas y animales, lograron flotar con la ayuda de un tronco ahuecado. El sacerdote descubrió tierra después de enviar unos pájaros. Según otro cronista, Fray Gregorio García, la inundación duró un año y un día, durante los cuales toda la tierra estuvo cubierta de agua y el mundo se sumió en el caos. Los acontecimientos primitivos o prehistóricos relativos a la humanidad y a los progenitores de las tribus nahuatlacas se dividían en leyendas, representaciones pictóricas y grabados en piedra, como el calentario de piedra, de cuatro eras o soles. Los aztecas consideraban su época como la más reciente de cinco eras, la era del quinto sol. Cada uno de los cuatro soles anteriores había terminado con una catástrofe, a veces una catástrofe natural, como un diluvio, y a veces por una calamidad provocada por las guerras entre los dioses. Se cree que el gran calentario de piedra azteca, que se descubrió en la zona del recinto sagrado, es la plasmación en piedra de las cinco eras. Los símbolos que circundan el panel central y la misma imagen central han sido objeto de numerosos estudios. El primer anillo interior representa, con toda claridad, los veinte signos de los veinte días del mes azteca. Los cuatro paneles rectangulares que rodean el rostro central se reconocen como los glifos que representan las cuatro eras anteriores, y la calamidad que terminó con cada una de ellas, agua, viento, terremotos y tormentas, y jaguar. Los relatos de las cuatro eras son valiosos por la información relativa a la longitud de las eras y a sus principales acontecimientos. Aunque las versiones varían, lo cual sugiere una larga tradición oral previa a los registros escritos, todas coinciden en que la primera era llegó a su fin con un diluvio, una gran inundación que arrasó la tierra. La humanidad sobrevivió gracias a una pareja, Nene y su mujer, Tata, que se las ingeniaron para salvarse en un tronco vaciado. O bien esta primera era o bien la segunda fue la era de los gigantes de cabellos blancos. El segundo sol se recordó como Tsongkustike, la era dorada. Terminó a causa de la serpiente del viento. El tercer sol estaba presidido por la serpiente de fuego, y fue la era de la gente de cabello rojo. Según el cronista Ixtlil Xochitl, estos fueron los supervivientes de la segunda era, que llegaron en barco desde el este hasta el nuevo mundo, asentándose en la región de Botonchan. Allí se encontraron con gigantes que también habían sobrevivido a la segunda era, y fueron esclavizados por estos. El cuarto sol fue la era de la gente de cabeza negra. Fue durante esta era cuando Quetzalcóatl apareció en México, alto de estatura, de luminoso semblante, con barba, y llevando una larga túnica. Su báculo, con forma de serpiente, estaba pintado de negro, blanco y rojo. Llevaba piedras preciosas engarzadas y estaba adornado con seis estrellas. Quizá no sea casualidad que el báculo del obispo Zumar Raga, el primer obispo de México, se hiciera muy parecido al de Quetzalcóatl. Fue durante esta era cuando se construyó Toyán, la capital tolteca. Quetzalcóatl, señor de la sabiduría y el conocimiento, introdujo la enseñanza, los oficios, las leyes y el cálculo del tiempo según el ciclo de 52 años. Hacia el final del cuarto sol tuvo lugar una serie de guerras entre los dioses. Quetzalcóatl partió, de vuelta hacia el este, hacia el lugar de donde había venido. Las guerras de los dioses causaron estragos en el país. Los animales salvajes diezmaron a la humanidad, y Toyán quedó abandonada. Cinco años más tarde, llegaron los pueblos chichímercas, alias los aztecas. Y el quinto sol, la era azteca, dio comienzo. ¿Por qué se les llamó soles a las eras y cuánto duraron? El motivo no está claro, y la extensión de las distintas eras no se ha establecido, o difiere según la versión. Una de las que parece más sensata si, tal como mostraremos, asombrosamente plausible, es la del Códice Vaticano Latino 3.738. Dice que el primer sol duró 4.008 años, el segundo 4.010, el tercero 4.081. El cuarto sol comenzó hace 5.042 años, pero no se especifica el momento de su final. Sea como sea, tenemos aquí un relato de los acontecimientos que se remonta a 17.141 años a partir del momento en que los relatos se anotaron. Es un lapso de tiempo demasiado largo como para que la gente pueda recordar algo, y los expertos, aunque aceptan que los acontecimientos del cuarto sol contienen elementos históricos, tienden a desecharlo relativo a eras anteriores como meros mitos. ¿Cómo explicar entonces los relatos de Adán y Eva, un diluvio global y la supervivencia de una pareja, episodios que, según H. B. Alexander, Latin American Mythology, son sorprendentemente evocadores del relato de la creación del Génesis y de la cosmogonía babilónica? Algunos expertos sugieren que los textos nahuatlacas reflejan de algún modo lo que los indígenas ya habían escuchado en los sermones bíblicos de los españoles. Pero, dado que no todos los códices son posteriores a la conquista, las similitudes bíblico-mesopotámicas sólo se pueden explicar si se admite que las tribus mexicanas tenían lazos ancestrales con Mesopotamia. Además, la cronología mexicana-nahuatl se correlaciona con acontecimientos y momentos con una precisión científica e histórica que debería llevar a más de uno a detenerse y reflexionar. Fecha el diluvio al final del primer sol, unos 13.133 años antes del momento en que se escribió el códice. Es decir, hacia el 11.600 a.C. Y resulta que en nuestro libro El décimo segundo planeta llegamos a la conclusión de que el diluvio arrasó ciertamente la Tierra hacia el 11.000 a.C. Las correspondencias entre el relato y la cronología sugieren que hay algo más que un mito en los relatos aztecas. También nos intriga la afirmación de los relatos de que la Cuarta Era fue la época de la gente de cabeza negra. Las anteriores eras se tenían por la de los gigantes de cabello blanco y la de la gente de cabello rojo. Y este, gente de cabeza negra, es precisamente el término por el cual se llamaban los sumerios en sus textos. ¿Acaso los relatos aztecas sostienen que la Era del Cuarto Sol fue la época en la que los sumerios aparecieron en la escena? La civilización sumería comenzó hacia el 3.800 a.C. Y no debería sorprendernos, al menos no ahora, encontrarnos con que, fechando el comienzo de la Cuarta Era en 5.026 años antes de su propia época, los aztecas lo situaban ciertamente en los alrededores del 3.500 a.C., lo cual coincide sorprendentemente con el inicio de la Era de la Gente de Cabeza Negra. La explicación reactiva, la de que los aztecas les contaron a los españoles lo que habían escuchado de los mismos españoles, ciertamente no se sostiene en lo referente a los sumerios. El mundo occidental descubrió los restos y el legado de la gran civilización sumería cuatro siglos después de la conquista de América. Por lo que habrá que concluir que los pueblos nahuatlacas debían de conocer los relatos que aparecen en el Génesis a partir de sus propias fuentes ancestrales. Pero, ¿cómo? Esta misma pregunta desconcertó ya a los mismos españoles. Asombrados de haber descubierto no sólo una civilización en el Nuevo Mundo tan similar a la de Europa, sino también el gran número de personas que hay allí, estaban doblemente desconcertados por las conexiones bíblicas de los relatos aztecas. Intentando dar con una explicación, se les ocurrió una respuesta sencilla. Aquellos debían de ser los descendientes de las tribus perdidas de Israel, que fueron exiliadas por los asirios en el 722 a.C. y se desvanecieron después sin dejar rastro, lo que quedó del reino de Judea lo conservaron las tribus de Judá y de Benjamín. El primero en exponer esta idea en un detallado manuscrito, si es que no fue idea suya, fue el dominico Fray Diego Duran, que fue llevado a Nueva España en 1542, a los cinco años de edad. Sus dos libros, uno de ellos conocido por el título inglés The Book of the Gods and Rites and the Ancient Calentar e Historia de las Indias de Nueva España, fueron traducidos al inglés por The Eden y F. Orcasitas. En el segundo libro, Duran, haciendo una exposición de las muchas similitudes, afirmaba enfáticamente su conclusión de que los nativos de las Indias y del continente A de Nuevo Mundo, son judíos y gente hebrea. Su teoría quedaba confirmada, según él, por su naturaleza. Estos nativos son parte de las diez tribus de Israel que Salmanasar, rey de los asirios, capturó y llevó a Asiria. En sus informes de conversaciones con viejos indígenas acaba a colación leyendas tribales de una época en que había existido, hombres de monstruosa estatura que aparecieron y tomaron posesión del país, y estos gigantes, al no encontrar la forma de llegar al sol, decidieron construir una torre tan alta que su cúspide llegara al cielo. Este episodio, que se parece al relato bíblico de la Torre de Babel, igualaba en importancia a otro relato referente a una migración similar a la del Éxodo. No es de extrañar por tanto que, con el aumento de este tipo de informes, la teoría de las diez tribus perdidas se convirtiera en la favorita de los siglos XVI y XVII, al suponer que, de algún modo, yendo en dirección este a través de los dominios asirios y más allá, los israelitas habían alcanzado América. La idea de las diez tribus perdidas, que en su punto álgido recibió el respaldo de las Cortes Reales Europeas, terminó posteriormente siendo ridiculizada por los expertos. Las teorías actuales sostienen que el hombre llegó al Nuevo Mundo desde Asia a través de un puente de hielo por Alaska hace unos 20.000 o 30.000 años, extendiéndose poco a poco hacia el sur. Existen evidencias considerables en cuanto a objetos, lengua y evaluaciones etnológicas y antropológicas que indican influencias de más allá del Pacífico, hindúes, del sudeste asiático, chinas, japonesas y polinesias. Los expertos las explican por la llegada periódica de estas gentes a las Américas, pero insisten mucho en que esto ocurrió durante la era cristiana, sólo unos siglos antes de la conquista y nunca antes de Cristo. Aunque los expertos más conservadores siguen minimizando toda evidencia de contactos transatlánticos entre el Viejo y el Nuevo Mundo, hacen una concesión a contactos transpacíficos relativamente recientes como explicación de los relatos similares a los del Génesis que existieron en las Américas. De hecho, las leyendas de un dilupio global y de la creación del hombre a partir de arcilla o materiales similares son temas comunes en las mitologías de todo el mundo, y una posible ruta a las Américas desde Oriente Próximo, donde se originaron los relatos, podría haber sido a través del sudeste asiático y de las islas del Pacífico. Pero existen elementos en las versiones náhuatl que indican una fuente muy primitiva, más que a los relativamente recientes siglos anteriores a la conquista. Uno de ellos es el hecho de que los relatos náhuatl de la creación del hombre siguen una versión mesopotámica muy antigua, que ni siquiera se abrió paso hasta el libro del Génesis. La Biblia, de hecho, no tiene una, sino dos versiones de la creación del hombre, ambas extraídas de primitivas versiones mesopotámicas. Pero ambas ignoran una tercera versión, probablemente la más antigua, en la cual la humanidad no se hizo de arcilla, sino de la sangre de un dios. En el texto sumerio en el cual se basa esta versión, el dios Ea, en colaboración con la diosa Ninti, preparó un baño purificador. Que se sangre a un dios en él, ordenó. De su carne y de su sangre, que Ninti mezcle la arcilla. A partir de esta mezcla se crearon hombres y mujeres. Resulta muy significativo que sea esta versión, que no está en la Biblia, la que se repita en un mito azteca. El texto se conoce como Manuscrito de 1558, y cuenta que, después del calamitoso fin del cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán. Tan pronto como los dioses estuvieron reunidos, dijeron. ¿Quién habitará la tierra? El cielo ya ha sido establecido y la tierra ha sido establecida. ¿Pero quién, oh dioses, vivirá en la tierra? Los dioses reunidos se apenaron. Pero Quetzalcóatl, un dios de sabiduría y ciencia, tuvo una idea. Fue a Meclán, la tierra de los muertos, y anunció a la pareja divina que estaba al cargo. He venido a por los preciados huesos que guardáis aquí. Y superando las objeciones y los engaños, Quetzalcóatl consiguió hacerse con los preciados huesos. Reunió a los preciados huesos. Los huesos del hombre se pusieron juntos a un lado, los huesos de la mujer se pusieron juntos al otro lado. Quetzalcóatl los tomó e hizo un haz. Llegó los huesos secos a Tamoanchan, lugar de nuestro origen o lugar del cual hemos descendido. Una vez allí, le dio a los huesos a la diosa Cihuacóatl, mujer serpiente, una diosa de la magia. Ella pulverizó los huesos, y los puso en una fina bañera de barro. Quetzalcóatl sangró su órgano masculino sobre ellos. Mientras el resto de dioses observaba, ella mezcló los huesos pulverizados con la sangre del dios. De esa mezcla arcillosa se creó a los marcehuales. La humanidad había sido recreada. En los relatos sumerios, los creadores del hombre fueron el dios Ea, cuyo hogar es el agua, también conocido como Enki, Señor Tierra, cuyos epítetos y símbolos suelen hacer referencia a su talante habilidoso, metalúrgico, todo palabras que encuentran su equivalente lingüístico en el término serpiente. Su compañera en la hazaña, Ninti, la que da la vida, era la diosa de la medicina, un oficio cuyo símbolo desde la antigüedad ha sido el de las serpientes entrelazadas. Las representaciones sumerías sobre sellos cilíndricos muestran a las dos deidades en algo parecido a un laboratorio, con matraces y todo. Es verdaderamente sorprendente encontrarse todos estos elementos en los relatos náhuatl, un dios del conocimiento al que se le llama serpiente emplumada, una diosa de poderes mágicos llamada mujer serpiente. Una bañera de marga en la cual los elementos terrestres se mezclan con la esencia del dios, sangre. Y la creación del hombre, macho y hembra, a partir de la mezcla. Pero aún más sorprendente es el hecho de que el mito se representara pictóricamente en un codice náhuatl encontrado en la región de la tribu de los mexterios. En él, se muestra a un dios y a una diosa mezclando un elemento que fluye en un enorme matrazo cuba con la sangre de un dios que deja caer gotas dentro del matraz. De esa mezcla, emerge un hombre. Junto con los otros datos relacionados con los sumerios y de terminología, existen indicios de contactos en épocas sumamente tempranas. Al parecer, las evidencias desafían también a las teorías actuales acerca de las primeras migraciones del hombre a las Américas. Con esto, no estamos proponiendo simplemente las sugerencias, ofrecidas ya a principios de este siglo en los congresos internacionales de americanistas, de que la migración no fuera desde Asia a través del Estrecho de Bering, por el norte, sino desde Australia barra Nueva Zelanda a través de la Antártida hasta Sudamérica, idea recuperada recientemente, tras el descubrimiento en el norte de Chile, cerca de la frontera con Perú, de momias humanas enterradas hace 9000 años. El problema que nos plantean ambas teorías es que suponen largas caminatas de hombres, mujeres y niños a través de miles de kilómetros de tierras heladas, y nos preguntamos cómo se pudo hacer esto hace 20.000 o 30.000 años. Además, ¿para qué iban a emprender un viaje de este tipo? Porque hombres, mujeres y niños tendrían que hacer un viaje de miles de kilómetros por una tierra helada para, al parecer, no alcanzar nada salvo más cielo, a menos que fueran conscientes de que había una tierra prometida más allá del hielo? Pero, ¿cómo podrían saber lo que había más allá de aquel interminable hielo, si no habían estado allí nunca, ni nadie más antes que ellos, pues, por definición, eran los primeros en llegar a las Américas? En el relato bíblico del Éxodo de Egipto, el Señor describe la tierra prometida como una tierra de trigo, cebada, vino, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas puede sacar cobre. El dios de los aztecas les describió su tierra prometida como una tierra de casas con oro y plata, algodón multicolor y cacao de muchos tonos. ¿Acaso aquellos primitivos emigrantes se habrían lanzado a su imposible caminata si alguien, su dios, no les hubiera dicho que fueran y les hubiera descrito lo que les esperaba allí? ¿Y si esa deidad no fuera una simple entidad teológica, sino un ser físicamente presente en la tierra, pudo haber ayudado a los emigrantes a vencer los obstáculos del viaje, del mismo modo que el Señor bíblico había hecho con los israelitas? Es con pensamientos de este tipo, de por qué y cómo se podría haber emprendido un viaje imposible, como hemos leído y releído los relatos nahuatlacas de las migraciones y de las cuatro eras. Dado que el primer sol había terminado con el diluvio, esa era tuvo que ser la fase final de la última glaciación. Pues, tal como concluimos en el décimo segundo planeta, el diluvio fue provocado por el deslizamiento de la capa de hielo antártico en los océanos, llevando a la última glaciación a un brusco fin, hacia el 11.000 a.C. ¿Acaso el hogar original de los pueblos nahuatlacas, el legendario Azdlan, el lugar blanco, se llamaba así por la simple razón de que eso es lo que era, una tierra cubierta de nieve? ¿Es este el motivo por el cual se tenía la era del primer sol como la época de los gigantes de cabellos blancos? ¿Acaso los recuerdos históricos aztecas, rememorando el comienzo del primer sol, 17.141 años atrás, contaban en realidad una migración a América hacia el 15.000 a.C., cuando el hielo formaba un puente con el viejo mundo? Y, por otra parte, sería posible que el cruce no se hiciera a través de un puente de hielo, sino en barcos a través del océano pacífico, tal como relatan las leyendas náhuatl. Las leyendas de un desembarco prehistórico en la costa del Pacífico no se limitan a los pueblos mexicanos. Más al sur, los pueblos andinos conservaron recuerdos de similar naturaleza, relatados como leyendas. Una de ellas, la leyenda de Nainlap, puede estar remitiéndonos al primer asentamiento de gente de otro lugar en aquellas costas. Habla de la llegada de una gran flota de balsas de juncos, del tipo de las que utilizara Tore Yerdal para simular la singladura sumería en barcos de juncos. En la balsa que lideraba la flota, había una piedra verde que podía pronunciar las palabras del dios del pueblo, que daba indicaciones al jefe de los emigrantes, Nainlap, para llevarlos hasta la playa elegida. La deidad, hablando a través del ídolo verde, instruyó posteriormente al pueblo en las artes de la agricultura, la construcción y la artesanía. Algunas versiones de la leyenda del ídolo verde identifican el cabo Santa Helena, en Ecuador, como el lugar del desembarco. Allí, el continente sudamericano se proyecta hacia el oeste, en el Pacífico. Varios cronistas, entre ellos Juan de Velasco, relataron leyendas nativas que decían que los primeros pobladores de las regiones ecuatoriales fueron gigantes. Los pobladores humanos que siguieron adoraban a un panteón de doce dioses, encabezados por el sol y la luna. Y donde ahora se encuentra la capital de Ecuador, dice Velasco que los pobladores construyeron dos templos, uno frente a otro. El templo dedicado al sol tenía frente a la puerta dos columnas de piedra, y en el patio otros doce pilares de piedra en círculo. Llegó el momento en que el líder, Nainlap, tras completar su misión, tuvo que partir. A diferencia de sus sucesores, Nainlap no murió. Se le dieron alas y se fue volando, para no volvérsele a ver más, se lo llevó al cielo el dios de la piedra parlante. Los indígenas americanos no estaban solos en la creencia de que se podían recibir instrucciones divinas a través de una piedra parlante. Todos los pueblos antiguos del viejo mundo hablaban de piedras oraculares y creían en ellas y el arca que los israelitas llevaron durante el éxodo tenía en la parte superior el vir, literalmente, hablador, un instrumento portátil a través del cual Moisés podía escuchar las instrucciones del Señor. Y en cuanto a la partida de Nainlap, que fue llevado hacia el cielo, también existen paralelismos bíblicos. En el capítulo 5 del Génesis, leemos que en la séptima generación del linaje de Adán a través de Set, el patriarca fue Enoch. Cuando llegó a la edad de 365 años se fue de la tierra, pues el Señor se lo llevó al cielo. Los expertos tienen un problema con la idea de cruzar el océano en barcos hace 15.000 o 20.000 años. El hombre, dicen, era demasiado primitivo por aquel entonces para tener naves oceánicas y navegar en alta mar. No fue hasta la civilización sumería, a comienzos del cuarto milenio a.C., que la humanidad consiguió medios terrestres, vehículos con ruedas, y acuáticos, barcos, de transporte a largas distancias. Pero ese, según los mismos sumerios, fue el curso de los acontecimientos después del diluvio. Una y otra vez dijeron que había existido una elevada civilización sobre la tierra antes del diluvio, una civilización que habían iniciado en la tierra aquellos que habían venido del planeta de Anu, y que se había prolongado a través de un linaje de semidioses de largas vidas, de descendientes de los emparejamientos entre los extraterrestres, los bíblicos nefilim, y las hijas del hombre. Las crónicas egipcias, como los escritos del sacerdote Manetón, seguían la misma idea. Y lo mismo hace la Biblia, que describe una civilización tanto rural, agricultura, ganadería, como urbana, ciudades, metalurgia, antes del diluvio. Todo eso, no obstante, según todas estas antiguas fuentes, fue borrado de la faz de la tierra por el diluvio, y hubo que recomenzarlo todo desde el principio. El libro del Génesis comienza con los relatos de la creación, que son versiones breves de los mucho más detallados textos sumerios. En estos, se habla constantemente de el Adán, literalmente el terrestre. Pero, después, da un giro hacia la genealogía de un ancestro concreto llamado Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán Génesis 5, 1. Al principio, Adán tuvo dos hijos, Cain y Abel. Después, Cain mató a su hermano y fue desterrado por Yahvé. Y Adán conoció a su mujer de nuevo y le dio un hijo, y le puso por nombre Set. Es este linaje, el linaje de Set, el que sigue la Biblia a través de una genealogía de patriarcas hasta Noé, el protagonista de la historia del diluvio. Después, el relato se concentra en los pueblos asiáticos, africanos y europeos. Pero, ¿qué pasó con el linaje de Cain? Todo lo que tenemos en la Biblia es una docena de versículos. Yahvé castigó a Cain a convertirse en nómada, fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Y Cain se apartó de la presencia de Yahvé y moró en la tierra de Noh, al este del Edén. Y Cain conoció a su mujer y ella concibió y engendró a Enoch. Y él construyó una ciudad y le puso a la ciudad el nombre de su hijo, Enoch. Varias generaciones después, nació Lamec. Este tuvo dos esposas. De una de ellas tuvo a Yabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. De la otra, tuvo dos hijos. Uno, Yubal, fue el padre de los que tocan la citara y la flauta. El otro hijo, Tuval Cain, fue forjador de oro, cobre y hierro. Tan escasa información bíblica se ve ampliada por el pseudoepigráfico libro de los jubileos, que se cree que se escribió en el siglo II a partir de fuentes más antiguas. Relacionando los acontecimientos con el pasaje de los jubileos, dice que, Cain tomó a su hermana a Juan para que fuera su esposa, y ella le dio a Enoch a finales del cuarto jubileo. Y en el primer año de la primera semana del quinto jubileo, se construyeron casas en la tierra, y Cain construyó una ciudad y le puso por nombre el nombre de su hijo, Enoch. Los eruditos bíblicos llevan mucho tiempo desconcertados con el nombre de Enoch, que significa fundamento, fundación, y que se le aplica tanto a un descendiente de Adán a través de Seb como a otro de sus descendientes a través de Cain, así como con otras similitudes en los nombres de los descendientes. Sea cual sea el motivo, es evidente que las fuentes sobre las cuales se basaron los compiladores de la Biblia atribuyen hazañas cosas extraordinarias a ambos Enoch, que quizá no fuera más que una persona prehistórica. El libro de los jubileos afirma que Enoch, fue el primero entre los hombres que nació en la tierra que aprendió a escribir, y los conocimientos y la sabiduría, y que escribía los signos del cielo según sus meses en un libro. Según el libro de Enoch, a este patriarca le enseñaron las matemáticas y los conocimientos de los planetas, así como el calendario durante su viaje celestial, y se le mostró la ubicación de las siete montañas de metal en la tierra, en el oeste. Los prebíblicos textos sumerios conocidos como las listas de los reyes relatan también la historia de un soberano antediluviano al que los dioses le enseñaron todo tipo de conocimientos. Su nombre epíteto era En, B, Dur, An, Ki, señor del conocimiento de los fundamentos del cielo y la tierra, y es muy probable que sea un prototipo de los Enoch's bíblicos. Los relatos náhuatlacas de las andanzas y la llegada a un destino final, del asentamiento y la construcción de una ciudad. De un patriarca con dos esposas, cuyos hijos son el origen de pueblos. De uno que se hizo famoso por ser forjador de metales, no resultan demasiado semejantes a los relatos bíblicos. Incluso la importancia que los náhuatl le dan al número siete se refleja en los relatos bíblicos, pues el séptimo descendiente del linaje de Caín, Lamec, proclamó enigmáticamente que hasta siete veces será vengado Caín, y Lamec 77. No nos estaremos encontrando en las leyendas de las siete tribus náhuatlacas, en sus antiguos recuerdos, con el desterrado linaje de Caín y su hijo Enoch. Los aztecas pusieron el nombre de Tenochtitlán a su ciudad, la ciudad de Tenocht, llamada así en honor de su antepasado. Si tenemos en cuenta que, en su dialecto, los aztecas prefijaban muchas palabras con el sonido T, Tenocht podría haber sido en su origen Enoch, si se le quita el prefijo T. Un texto babilónico, basado, según los expertos, en un primitivo texto sumerio del tercer milenio Ac, cuenta enigmáticamente una disputa, que termina con un asesinato, entre un labrador y su hermano pastor, al igual que los bíblicos Caín y Abel. Condenado a vagar con pesar, el infractor, llamado Caín, emigró a la tierra de Dunu, y allí construyó una ciudad con torres gemelas. Unas torres gemelas en la cúspide de las pirámides era el sello distintivo de la arquitectura azteca. ¿Conmemoraría esto la construcción a cargo de Caín de una ciudad con torres gemelas? Y Tenochtitlán, la ciudad de Tenocht, no se llamaría así debido a que Caín, milenios atrás, construyó una ciudad y le puso por nombre el nombre de su hijo, Enoch. No nos habremos encontrado en América Central el reino perdido de Caín, la ciudad a lo que pusiera por nombre Enoch. En realidad, esta posibilidad ofrece respuestas plausibles al enigma de los comienzos del hombre en estos dominios. Pero también puede arrojar luz sobre otros dos enigmas, el de la marca de Caín, y el del rasgo hereditario común a todos los amerindios. La ausencia de vello facial. Según el relato bíblico, Caín, tras ser desterrado de las tierras pobladas por el Señor y condenado a vagar por Oriente, comenzó a preocuparse por la posibilidad de ser asesinado por alguien que buscará venganza. Y así, el Señor, para indicar que Caín andaría errante bajo su protección, puso una señal a Caín, para que si alguien lo encontrara, no lo matara. Aunque nadie sabe en qué pudo consistir esta señal distintiva, generalmente se acepta que fue algún tipo de tatuaje en la frente. Pero, por lo que se dice posteriormente en la Biblia, parece que la cuestión de la venganza y de la protección contra ella tuvo su continuidad hasta la séptima generación y más allá. Un tatuaje en la frente no habría durado tanto, ni hubiera podido transmitirse de generación en generación. Sólo un rasgo genético, transmitido de forma hereditaria, podía cumplir con las afirmaciones bíblicas. Y, a la vista de este particular rasgo genético de los amerindios, la ausencia de vello facial, uno se pregunta si la marca de Caín y sus descendientes no sería este cambio genético. Si nuestra conjetura es correcta, América Central, Mesoamérica, como punto focal desde el cual se expandieron los amerindios hacia el norte y hacia el sur en el Nuevo Mundo, sería, de hecho, el reino perdido de Caín. 3. El reino de los dioses serpientes. Cuando Tenochtitlán alcanzó la grandeza, la capital tolteca de Tula se recordaba ya como la legendaria Torian. Y cuando los toltecas construyeron su ciudad, Teotihuacán era ya un mito. Su nombre significa lugar de los dioses, y eso, según los relatos conservados, era lo que había sido. Se dice que hubo una época en que cayeron muchas calamidades sobre la tierra y ésta cayó en la oscuridad, pues el sol dejó de aparecer. Sólo en Teotihuacán había luz, pues una llama divina continuaba ardiendo allí. Los dioses, preocupados, se reunieron en Teotihuacán, preguntándose qué se podía hacer. ¿Quién gobernará y dirigirá el mundo? Se preguntaban entre sí, al verse incapaces de hacer reaparecer el sol. Pidieron un voluntario entre los dioses para que saltara dentro de la llama divina y, con su sacrificio, trajera al sol de vuelta. El dios Tecucistecatl se presentó voluntario. Poniéndose su atuendo reluciente, avanzó hacia la llama. Pero, cada vez que se acercaba al fuego, retrocedía acobardado. Entonces, el dios Nanahuasín se ofreció voluntario y, sin dudarlo, se lanzó dentro del fuego. Y así, avergonzado, Tecucistecatl siguió el ejemplo. Pero fue a caer al borde de las llamas. Mientras los dioses se consumían, el sol y la luna volvieron a aparecer en los cielos. Pero, aunque ahora se podían ver, las dos luminarias se quedaron inmóviles en el firmamento. Según una versión, el sol comenzó a moverse cuando un dios le disparó una flecha. Otra versión dice que reanudó su curso después de que el dios del viento soplara sobre él. Una vez el sol volvió a ponerse en marcha, la luna comenzó a moverse también. Y así se reanudó el ciclo del día y la noche, y la tierra se salvó. Este relato está íntimamente relacionado con los monumentos más famosos de Teodihuacán, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Una versión dice que los dioses construyeron las dos pirámides para conmemorar a los dos dioses que habían sacrificado sus vidas. Otra versión afirma que las pirámides ya existían cuando tuvo lugar este acontecimiento, y que los dioses saltaron al fuego divino desde la cúspide de las pirámides. Sea cual sea la leyenda, el hecho es que la pirámide del sol y la pirámide de la luna se elevan aún majestuosamente hasta el día de hoy. Lo que hace sólo unas décadas no eran más que montículos cubiertos de vegetación, se ha convertido hoy en una importante atracción turística, a 48 kilómetros de Ciudad de México. Elevándose en un valle circundado por montañas que hacen de telón de fondo en un escenario eterno, las pirámides obligan al visitante a levantar la vista por la pendiente, hasta las montañas que se elevan a lo lejos y los cielos que se abren por encima. Los monumentos rezuman poder, conocimiento, intención. El escenario habla de un vínculo consciente de la tierra con el cielo. Nadie puede pasar por alto la sensación de la historia, la presencia de un estremetedor pasado. Pero, ¿cuán lejos en el pasado? Los arqueólogos supusieron al principio que Teotihuacán se había construido en los primeros siglos de la era cristiana. Pero la fecha sigue retrocediendo. Los trabajos sobre el terreno indican que el centro ceremonial de la ciudad ya ocupaba 11,52 kilómetros cuadrados hacia el 200 a.C. En la década de 1950, un importante arqueólogo, M. Covarrubias, admitió con incredulidad que la datación por radiocarbono daba al lugar la casi imposible fecha del 900 a.C. y diría Národ México en Central América. De hecho, posteriores pruebas de radiocarbono dieron la fecha de 1474 a.C., con un pequeño margen de error en una u otra dirección. Una fecha alrededor de 1400 a.C. se acepta generalmente hoy en día, que es cuando los Olmecas, que pudieron haber sido el pueblo que construyó en realidad las monumentales estructuras de Teotihuacán, estaban fundando grandes centros ceremoniales por todo México. Teotihuacán experimentó varias fases de desarrollo, y sus pirámides revelan evidencias de unas estructuras internas más antiguas. Algunos expertos leen en las ruinas un relato que pudo comenzar hace seis mil años, en el cuarto milenio a.C. Esto se ajustaría, ciertamente, a las leyendas aztecas que dicen que este lugar de los dioses ya existía en el cuarto sol. Después, cuando tuvo lugar el día de la oscuridad, hacia el 1400 a.C., las dos grandes pirámides se levantaron hasta sus monumentales tamaños. La pirámide de la luna se eleva en el extremo norte de este centro ceremonial, flanqueada por estructuras auxiliares más pequeñas, levantándose sobre una gran plaza. Desde esta, una amplia avenida discurre en dirección sur hasta donde alcanza la vista. La avenida también está flanqueada por santuarios, templos y otras estructuras de perfil bajo, que se cree que pudieron ser tumbas. En consecuencia, a esta avenida se le dio el nombre de Calzada de los Muertos. A unos 600 metros en dirección sur se llega a la pirámide del Sol, que se eleva en el lado oriental de la calzada, más allá de una plaza y de una serie de santuarios y otras estructuras. Pasando la pirámide del Sol, y otros 300 metros más al sur, se llega a la Ciudarela, un cuadrángulo que en su lado oriental tiene la tercera pirámide de Teotihuacán, la llamada pirámide de Quetzalcóatl. Ahora sabemos que frente a la Ciudarela, al otro lado de la Calzada de los Muertos, existió un cuadrángulo similar que hacía a las veces de centro laico administrativo y comercial. La calzada continúa después más hacia el sur. El proyecto de planificación de Teotihuacán, dirigido por René Millón en la década de 1960, dejó sentado que esta calzada norte-sur se extendía a lo largo de casi ocho kilómetros, más larga que la más grande de las pistas de aterrizaje de los modernos aeropuertos. A pesar de su notable longitud, esta amplia avenida discurre recta como una flecha, toda una hazaña tecnológica en cualquier época. Un eje este-oeste, perpendicular a la calzada norte-sur, se extendía al este desde la Ciudadela y al oeste desde el cuadrángulo administrativo. Los miembros del proyecto de planificación de Teotihuacán se encontraron al sur de la pirámide del Sol una señal cincelada en las rocas con la forma de una cruz en el interior de dos círculos concéntricos. Una señal similar se encontró unos tres kilómetros más al oeste, en la ladera de una montaña. Una línea que conectara a simple vista las dos señales indicaría precisamente la dirección del eje este-oeste, y los otros brazos de las cruces se corresponderían con la orientación del eje norte-sur. Los investigadores concluyeron que habían encontrado las señales utilizadas por los constructores de la ciudad. Sin embargo, no ofrecieron ninguna teoría para explicar de qué medios se valieron en la antigüedad para trazar realmente la línea entre dos puntos tan distantes entre sí. Por diversos motivos, es evidente que el centro ceremonial había sido orientado y establecido de forma deliberada. El primero de ellos es que el río San Juan, que fluye por el valle de Teotihuacán, fue desviado en el punto en el que cruza el centro ceremonial. A través de canales artificiales, se desvió el río, que iba hacia la ciudadela y al cuadrángulo que se abre enfrente, para hacerlo exactamente paralelo al eje este-oeste y, después, con dos ángulos rectos exactos, hacerlo girar a lo largo de la avenida que lleva al oeste. El segundo hecho que indica una orientación deliberada es que ninguno de los dos ejes está señalando a los puntos cardinales, sino que están ligeramente desviados hacia el sudeste en 15 grados y medio. Los estudios demuestran que esto no fue accidental, que no se debió a un error de cálculos de los antiguos constructores. A. F. Aveni, Astronomy in Ancient Mesoamérica, llama a esto orientación sagrada y señala que centros ceremoniales posteriores, como el de Tula y otros aún más lejanos, respetaron esta orientación, aunque no tuviera sentido en sus ubicaciones y en la época en la que se construyeron. La conclusión de sus investigaciones fue que, en Teotihuacán y en el momento de su construcción, la orientación se trazó para permitir la observación del cielo en determinadas fechas clave del calendario. Celia Nuttall, en un estudio entregado durante el XXII Congreso Internacional de Americanistas, Roma, 1926, sugirió que la orientación estaba ajustada al paso del Sol por el cenit del observador, que tiene lugar dos veces al año, cuando el Sol parece moverse de norte a sur y viceversa. Si estas observaciones celestiales eran el objetivo de las pirámides, su forma definitiva, pirámides escalonadas dotadas de escalinatas que llevaban a unos supuestos templos de observación en la plataforma superior, tendría pleno sentido. Sin embargo, dado que existen fuertes evidencias que sugieren que lo que nosotros vemos ahora son las capas externas más tardías de las dos pirámides principales, y tal como las recompusieron, arbitrariamente, los arqueólogos, además, no se puede afirmar con seguridad que el objetivo original de estas pirámides no fuera otro diferente. La posibilidad, incluso la probabilidad, de que las escalinatas fueran un añadido posterior nos viene sugerida por el hecho de que el primer tramo de la gran escalinata de la pirámide del Sol está lateado y mal alineado con la orientación de la pirámide. De las tres pirámides de Teotihuacán, la más pequeña es la pirámide de Quetzalcóatl, en la Ciudadela. Un añadido posterior fue excavado parcialmente para revelar la pirámide escalonada original. La fachada, en parte al descubierto, muestra esculturas decorativas en las que el símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl se alterna con el estilizado rostro de Glálog contra un fondo de aguas onduladas. Esta pirámide se atribuye a época tolteca, y es parecida a otras muchas de México. Por el contrario, las dos pirámides más grandes no tienen ningún tipo de decoración. Son de diferente tamaño y forma, y destacan por su grandeza y antigüedad. En todo esto, se parecen a las dos grandes pirámides de Jizé, que también difieren en todos los aspectos del resto de pirámides egipcias. Las últimas fueron construidas por los faraones, mientras que las de Jizé fueron construidas por los dioses. Quizás ocurriera lo mismo en Teotihuacán, en cuyo caso las evidencias arqueológicas avalarían las leyendas de cómo surgieron la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Aunque, con el fin de permitir su uso como observatorios, las dos grandes pirámides de Teotihuacán se construyeron como pirámides escalonadas coronadas con plataformas y dotadas de escalinatas, al igual que los ziggurats mesopotámicos, no hay duda de que su arquitecto estaba familiarizado con las pirámides de Jizé en Egipto y, excepto en lo relativo a su forma exterior, emuló la singularidad de las pirámides de Jizé. Una sorprendente similitud. Aunque la segunda pirámide de Jizé es un poco más baja que la gran pirámide, sus ápices están a la misma altura por encima del nivel del mar debido a que la segunda pirámide se construyó sobre un terreno un poco más alto. Y lo mismo ocurre en Teotihuacán, donde la pirámide de la Luna, más pequeña, está construida sobre un terreno que está nueve metros más alto que el de la pirámide del Sol, dando a las dos cúspides la misma altura sobre el nivel del mar. Las similitudes son especialmente obvias entre las dos grandes pirámides. Ambas se construyeron sobre plataformas artificiales. La medida de sus lados es casi la misma. Alrededor de 230 metros en Jizé, alrededor de 227 en Teotihuacán, y esta última encajaría limpiamente dentro de la primera. Aunque estas similitudes y correspondencias nos hablen de un vínculo oculto entre los dos grupos de pirámides, no hay que ignorar la existencia de ciertas y considerables diferencias. La gran pirámide de Jizé se construyó con grandes bloques de piedra, cuidadosamente tallados, acoplados y encajados sin utilizar argamasa, con un peso total de 7 millones de toneladas, y con una masa de más de 2.600.000 metros cúbicos. La pirámide del Sol se construyó con ladrillos de barro, adobe, guijarros y gravilla, dentro de una funda de toscas piedras y estuco, con una masa total de sólo 283.000 metros cúbicos. La pirámide de Jizé tiene un complejo interior de corredores, galerías y cámaras de intrincada y precisa construcción. La pirámide de Teotihuacán no parece tener estas estructuras interiores. La de Jizé se eleva hasta una altura de 146 metros. La pirámide del Sol, incluido el antiguo templo superior, sólo 76 metros. La gran pirámide tiene cuatro lados triangulares que surgen con el difícil ángulo de 52 grados. Las dos de Teotihuacán están compuestas de niveles que descansan uno sobre otro, con lados que se inclinan hacia adentro para guardar la estabilidad, comenzando con una inclinación de 43,5 grados. Estas son diferencias significativas que reflejan las diferentes épocas y objetivos de cada grupo de pirámides. Pero en esta última diferencia se encuentra, hasta ahora ignorada por todos los investigadores anteriores, la clave para la solución de algunos enigmas. El más que empinado ángulo de 52 grados se consiguió en Egipto sólo en las pirámides de Jizé, que ni fueron construidas por Keops ni por ningún otro faraón, como demostramos en libros previos de las crónicas de la Tierra, sino por los dioses del Antiguo Oriente Próximo, como balizas para el aterrizaje en su espaciopuerto de la península del Sinaí. El resto de pirámides egipcias, menores, más pequeñas, deterioradas o derruidas, sí fueron construidas por los faraones, milenios más tarde, intentando emular la escalera al cielo de los dioses. Pero ninguno consiguió el ángulo perfecto de 52 grados, y cada vez que lo intentaron, el intento terminó en catástrofe. La lección quedó aprendida cuando el faraón Snefru, hacia el 2650 a.C., se agarró a la gloria de los monumentos. En un brillante análisis de los ancestrales acontecimientos, K. Mendelssohn, The Riddle of the Pyramids, sugirió que los arquitectos de Snefru estaban construyendo su segunda pirámide en Dasur cuando la primera, construida en Maidun con los 52 grados de ángulo, se les cayó. Entonces, los arquitectos cambiaron a toda prisa el ángulo de la pirámide de Dasur, que estaba a mitad de construcción, hasta los 43,5 grados, dándole a la pirámide la forma, y así el nombre, de la pirámide curva. Empeñado aún en dejar tras de sí una verdadera pirámide, Snefru se puso a construir una tercera en sus cercanías. Se le llamó la pirámide roja, por el color de sus piedras, y se levanta con un ángulo seguro de 43,5 grados. Pero en esta retirada hasta la seguridad de los 43,5 grados, los arquitectos de Snefru habían recurrido de hecho a la decisión que tomara el faraón Zoser más de un siglo antes, hacia el 2700 Ak. Su pirámide, la más antigua de las faraónicas que aún sigue en pie, en Saqqara, era una pirámide escalonada que se elevaba en seis niveles, con un accesible ángulo de 43,5 grados. ¿Es sólo una coincidencia que la pirámide del Sol y la gran pirámide de Gizé tengan las mismas medidas de base? Quizás. ¿Es sólo por casualidad que el ángulo exacto de 43,5 grados que adoptara el faraón Zoser y perfeccionara en su pirámide escalonada fuera el mismo seguido en Teotihuacán? Lo duramos. Mientras que un arquitecto no muy sofisticado podría conseguir un ángulo poco inclinado, digamos de 45 grados, simplemente dividiendo en dos un ángulo recto, 90 grados, el ángulo de 43,5 grados se obtuvo en Egipto a través de una sofisticada adaptación del número pi, alrededor de 3,1416, que es la relación de la circunferencia de un círculo con su diámetro. El ángulo de 52 grados de las pirámides de Gizé precisaba de cierta familiaridad con este número. Se conseguía al darle a la pirámide una altura, A, igual a la mitad del lado, L, dividida por pi y multiplicada por 4, 230 dividido entre 2 igual 115 dividido entre 3, 14 igual 36,6 por 4 igual 146 metros de altura. El ángulo de 43,5 grados se conseguía al reducir la altura desde un múltiplo final de 4 a un múltiplo de 3. En ambos casos, hacía falta conocer pi. Y no existe absolutamente nada que indique que los pueblos de Mesoamérica lo conocieran. ¿Cómo puede ser, entonces, que el ángulo de 43,5 grados aparezca en las estructuras de estas dos singulares pirámides de Teotihuacán, si no es a través de alguien familiarizado con las construcciones de las pirámides egipcias? Excepto la gran pirámide de Gizé, las pirámides egipcias sólo tenían un pasadizo inferior, que normalmente comenzaba no cerca del borde de la base de la pirámide y continuaba bajo ella. Habría que atribuir a una mera coincidencia la existencia de tal pasadizo bajo la pirámide del Sol. El descubrimiento, accidental, tuvo lugar en 1971, tras una época de lluvias torrenciales. Justo enfrente de la escalinata central de la pirámide, se descubrió una cavidad subterránea. En ella, había unos antiguos escalones que llevaban, unos seis metros más abajo, a la entrada de un pasadizo horizontal. Los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de una cueva natural que había sido artificialmente agrandada y perfeccionada, discurriendo bajo el lecho de roca sobre el que se asentaba la pirámide. Es evidente que la cueva original se transformó de forma intencionada, ya que el techo estaba hecho de pesados bloques de piedra y las paredes del túnel estaban enlúcidas con yeso. En varios puntos a lo largo de este pasadizo subterráneo, las paredes de adobe se desvían en ángulos agudos. A casi 46 metros de la antigua escalinata, del túnel surgen dos cámaras laterales alargadas, como dos alas extendidas. Es un punto que se encuentra exactamente debajo del primer nivel de la pirámide. Desde aquí, el pasadizo subterráneo, normalmente de algo más de dos metros de alto, continúa durante otros 60 metros. En su parte más profunda, la construcción se hace más compleja, con la utilización de diversos materiales. Los suelos, colocados por segmentos, eran de factura humana. Había también tuberías de drenaje para propósitos aún desconocidos, quizá conectadas con una corriente subterránea ahora extinta. Por último, el túnel termina bajo el cuarto nivel de la pirámide, en una zona vaciada que parece una hoja de trébol, sostenida por columnas de adobe y losas de basalto. ¿Cuál era el propósito de esta compleja estructura subterránea? Dado que las paredes tenían brechas anteriores al descubrimiento en tiempos modernos, no nos es posible decir si los restos de vasijas de arcilla, las hojas de obsidiana y las cenizas de carbón aparecidos allí pertenecen a la fase primitiva de uso del túnel. Pero la cuestión de lo que, además de la observación del cielo, se hacía en Teotihuacán, se ha visto agravada con la realización de otros descubrimientos. La calzada de los muertos parece extenderse como una pista ancha y lisa desde la plaza de la pirámide de la luna hacia el horizonte sur. Pero, en realidad, su liso curso se ve interrumpido en una sección situada entre la pirámide del sol y el río San Juan. La pendiente total desde la pirámide de la luna hasta la pirámide del sol está aún más acentuada en esta sección de la calzada, y un examen sobre el terreno indica con toda claridad que esta pendiente se logró gracias a un corte deliberado en la roca virgen. En total, la caída desde la pirámide de la luna hasta un punto más allá de la ciudadela es de casi 30 metros. Aquí se crearon seis segmentos para levantar una serie de paredes dobles en perpendicular al curso de la calzada. La corriente quizá comenzara en la pirámide de la luna, donde se encontró un túnel subterráneo que la circundaba, enlazando de algún modo con el túnel subterráneo de la pirámide del sol. La cadena de compartimentos podría retener o dejar ir el agua de uno a otro, hasta que al final el agua llegaría al desvío canalizado del río San Juan. Sería esta corriente artificial el motivo para decorar la fachada de la pirámide de Quetzalcóatl con aguas onduladas, en un lugar de tierra adentro, a centenares de kilómetros de cualquier mar. La relación de este lugar del interior con el agua parece confirmarse con el descubrimiento de una enorme estatua de Chachiublicué, diosa del agua y esposa de Glaloc, dios de la lluvia. La estatua, que se exhibe en la actualidad en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, se encontró de pie en el centro de la plaza que hay frente a la pirámide de la Luna. ¿Acaso Teodihuacán se diseñó y se construyó como una especie de central hidráulica en donde se utilizaba el agua para algún proceso tecnológico? Antes de responder a esta pregunta, permítanos que hagamos mención de otro desconcertante descubrimiento hecho allí. A lo largo del tercer segmento que se encuentra debajo de la pirámide del sol, las excavaciones de una serie de cámaras subterráneas interconectadas revelaron que algunos de los pisos estaban cubiertos con una gruesa lámina de mica. Es esta una silicona cuyas propiedades especiales la hacen resistente al agua, al calor y a la corriente eléctrica. De ahí que se la haya utilizado como aislante en diversos procesos químicos, en aplicaciones eléctricas y electrónicas, y, en épocas recientes, en tecnología nuclear y espacial. Las singulares propiedades de la mica dependen en cierta medida de los rastros que pueda tener de otros minerales y, por tanto, de su origen geográfico. Según la opinión de los expertos, la mica encontrada en Teotihuacán es de un tipo que sólo se puede encontrar en el lejano Brasil. También se han encontrado rastros de esta mica en los restos sacados de los distintos pisos o niveles de la pirámide del sol, cuando fue descubierta a principios de este siglo. ¿Qué uso se le pudo dar a este material aislante en Teotihuacán? Nos da la impresión de que la presencia del señor y la señora del agua, junto con la principal de Irat Quetzalcóatl, la avenida en pendiente, todas esas estructuras, cámaras subterráneas y túneles, la desviación del curso del río, las secciones subterráneas con sus desagües, y los compartimientos bajo tierra forrados de mica, eran, todos ellos, componentes de una planta concebida científicamente para la separación, el refinado o la purificación de sustancias minerales. Tanto si es a mediados del primer milenio antes de Cristo, como si, más probablemente, fuera a mediados del segundo milenio antes de Cristo, alguien familiarizado con los secretos de la construcción de pirámides llegó a este valle. Eh, igualmente entendido en ciencias físicas, creo, a partir de los materiales disponibles en la zona, una sofisticada planta procesadora. ¿Sería alguien que buscaba oro, como el colgante de la dama del agua podría sugerir, o algún otro mineral aún más raro? Y si no era el hombre, serían sus dioses, tal como las leyendas relativas a Teotihuacán y su mismo nombre vienen sugiriendo desde siempre. ¿Quiénes, además de los dioses, fueron los moradores originales de Teotihuacán? ¿Quiénes llevaron las piedras y la argamasa para levantar sus primeras pirámides? ¿Quiénes canalizaron las aguas y operaron los desagües? Los que aceptan que Teotihuacán no es más antigua que unos cuantos siglos antes de Cristo tienen una respuesta muy simple. Los toltecas. Los que se inclinan por unos inicios mucho más antiguos han comenzado a señalar a los Olmecas, un enigmático pueblo que emergió en la escena de América Central a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Pero los mismos Olmecas plantean muchos enigmas, pues parecen haber sido negros africanos. Y esto también es anatema para aquellos que, simplemente, no pueden aceptar que hace milenios hubiera viajes transatlánticos. Aún cuando el origen de Teotihuacán y de sus constructores esté envuelto en el misterio, es casi seguro que, en los siglos anteriores a la era cristiana, gentes de etnia tolteca comenzaron a llegar a la zona. Realizando en principio faenas de tipo manual, poco a poco aprendieron los oficios de la ciudad y adoptaron la cultura de sus maestros, inclusive la escritura pictográfica, los secretos de la orfebrería, el conocimiento de la astronomía y el calendario, y el culto a los dioses. Hacia el 200 a.C., fueran quienes fueran los que gobernaran Teotihuacán, recogieron los trastos y se fueron, y el lugar se convirtió en una ciudad tolteca. Durante siglos, fue famosa por sus herramientas, armas y objetos de obsidiana, y su influencia cultural y religiosa se extendió ampliamente. Más tarde, unos mil años después de haber llegado, los toltecas recogieron los bártulos y se fueron. Nadie sabe por qué. Pero la salida fue total, y Teotihuacán se convirtió en un lugar desolado, vivo sólo en los recuerdos de un pasado glorioso. Algunos creen que este acontecimiento coincidió con la fundación de Toyam como nueva capital de los toltecas, hacia el 700 d.C. Lugar de asentamiento humano durante milenios a orillas del río Tula, Toyam fue construida por los toltecas como una mini Teotihuacán. Los códices y la tradición popular hablan de Toyam como de una legendaria ciudad, centro de artes y oficios, esplendorosa con sus palacios y sus templos, resplandeciente de oro y piedras preciosas. Pero durante mucho tiempo los expertos pusieron en duda su existencia, y ahora se sabe, más allá de toda duda, que Toyam sí que existió, en un lugar llamado en la actualidad Tula, a unos 80 kilómetros al noroeste de Ciudad de México. El redescubrimiento de Toyam comenzó a finales del siglo XIX, y el inicio del proceso está asociado principalmente a la figura de la viajera francesa de Sire Charnai, Les Ancienes Villes du Nouveau Monde. Pero no fue hasta la década de 1940 cuando comenzaron los trabajos serios de excavación, bajo la dirección del arqueólogo mexicano Jorge R. Acosta. Las obras de excavación y restauración se concentraron en el principal recinto ceremonial, que recibió el nombre de Tula Grande. Trabajos posteriores, como los de los equipos de la Universidad de Mississippi, ampliaron la zona de excavaciones. Los descubrimientos no sólo confirmaron la existencia de la ciudad, sino también su historia, tal como se contaba en varios códices, especialmente en el conocido como Anales de Cuautilán. Ahora se sabe que Toyam estuvo gobernada por una dinastía de reyes sacerdotes que afirmaban ser descendientes del dios Quetzalcóatl, y de ahí que, además de su propio nombre, llevarán también el del dios como patronímico, costumbre que también se daba entre los faraones egipcios. Algunos de estos reyes sacerdotes fueron guerreros, e intentaron expandir la soberanía tolteca. Otros estuvieron más interesados en la fe. En la segunda mitad del siglo X después de Cristo, el soberano era Ceacatl Topil sin Quetzalcóatl. Su nombre y su época son seguros debido a que un retrato suyo, que lleva una fecha equivalente al 968 después de Cristo, aún se puede ver grabado en una roca que domina la ciudad. Fue en esta época cuando estalló un conflicto religioso entre los toltecas. Parece que tuvo que ver con la exigencia de parte del sacerdocio de introducir sacrificios humanos con el fin de pacificar al dios de la guerra. En el 987 después de Cristo, Topil sin Quetzalcóatl y sus seguidores dejaron Toyam y emigraron hacia el este, emulando la legendaria partida del divino Quetzalcóatl, y se asentaron en Yucatán. Dos siglos después, las catástrofes naturales y los ataques de otros pueblos consiguieron someter a los toltecas. Las catástrofes se tuvieron por señales de la ira divina, que profetizaban la caída de la ciudad. El cronista Sahagún comenta que, al final, el soberano, que muchos creen que se llamaba Uemá pero que también llevaba el patronímico de Quetzalcóatl, convenció a los toltecas para abandonar Toyam. Y así, por orden suya, se fueron, aunque habían vivido allí muchos años y habían construido grandes y hermosas casas y templos y palacios, al final, tenían que partir, dejar sus casas, sus tierras, su ciudad y sus riquezas, y dado que no podían llevar con ellos toda su riqueza, enterraron muchas cosas, y aún hoy algunos de ellos las están sacando de debajo del suelo, y no sin admiración por su belleza y artesanía. Y así fue que en 1168 después de Cristo, o en sus alrededores, Toyam se convirtió en una ciudad desolada, abandonada a la podredumbre y la destrucción. Se dice que cuando el primer jefe azteca puso sus ojos sobre las ruinas de la ciudad, lloró amargamente. Las fuerzas destructoras de la naturaleza habían recibido la ayuda de diversos invasores, merodeadores y ladrones que profanaron los templos, derruyeron los monumentos y destrozaron todo lo que aún quedaba en pie. Y así, Toyam, arrasada y olvidada, se convirtió en no más que una leyenda. Lo que se sabe de Toyam ocho siglos después da prueba de lo adecuado de su nombre, que significa lugar de muchos barrios. Pues parece que estaba compuesta de muchos barrios y recintos que ocupaban alrededor de 18 kilómetros cuadrados. Como en Teotihuacán, a la que intentaron emular sus arquitectos, el corazón de Toyam era un recinto sagrado que se extendía a lo largo de un eje norte-sur de alrededor de un kilómetro y medio de longitud. Estaba flanqueado por unos grupos ceremoniales con una orientación este-oeste, perpendicular al eje norte-sur. Como ya hemos dicho, la orientación la daba la inclinación sagrada de Teotihuacán, aunque en aquella época y en la ubicación geográfica de Toyam ya no tenía sentido en términos astronómicos. En lo que pudo haber sido el límite norte del recinto sagrado, se encontraron los restos de una estructura extraña. Por delante, era algo parecido a una pirámide escalonada regular, con su escalinata. Pero en la parte de detrás, la estructura era circular, y estaba coronada probablemente por una torre. Este edificio pudo servir de observatorio. Y, ciertamente, pudo servir de modelo para el posterior templo azteca de Quetzalcóatl en Tenochtitlán, así como para otras pirámides observatorio circulares de otros lugares de México. El principal recinto ceremonial, a algo más de un kilómetro hacia el sur, se ubicó alrededor de una gran plaza cuadrada central, en medio de la cual se levantaba el gran altar. El templo principal se elevaba en la cúspide de una gran pirámide de cinco niveles en el lado oriental de la plaza. En la parte norte, una pirámide más pequeña, también de cinco niveles, servía de plataforma elevada para otro templo. Estaba flanqueada por edificios de múltiples cámaras que muestran señales de fuego y que podrían haber servido para algún propósito industrial. Cerrando el lado sur de la plaza, había unos edificios o vestíbulos alargados cuyos techos descansaban sobre hileras de pilares. Una cancha para el sagrado juego de pelota del Gladstli completaba el cuadrado de la plaza por el oeste. En sus representaciones pictóricas, la diosa, cuyo nombre significa dama de las aguas, se la mostraba normalmente con una falda de jade decorada con caparazones de carácolas. Sus adornos consistían en unos pendientes de turquesa y un collar de jade o de otras piedras verde azuladas, del cual colgaba un medallón de oro. La estatua repite el mismo aduendo y elementos decorativos, y parece que también estaba adornada con el mismo colgante de oro, incrustado en una cavidad, que fue sustraído por los ladrones. En sus representaciones pictóricas se la suele ver con una corona de serpientes, o adornada con ellas de algún otro modo, indicando con ello su pertenencia a esa dinastía de dioses serpientes de los mexicanos. Entre este complejo principal de Tula Grande y el límite norte del recinto sagrado, existían como es natural varias estructuras y grupos de edificios. También se excavó otra cancha. En los complejos particulares y por todo el recinto, se encontraron muchas estatuas de piedra. Entre estas, no sólo había estatuas de animales, como la del familiar coyote y la del no tan familiar tigre, sino también las de un semidios reclinado llamado Chagmol. Los toltecas también esculpían estatuas de sus jefes, a los que solían representar como hombres de baja estatura. A otros, ataviados como guerreros y con el arma Adlal, una espada curva o lanzadera de flechas, en la mano izquierda, se les representó en relieve sobre columnas cuadradas, tanto de perfil como vistos desde detrás. Cuando se comenzó con el trabajo arqueológico metódico y sostenido en la década de 1940 bajo la dirección de Jorge R. Acosta, se dirigió la atención a la Gran Pirámide, que, frente al Gran Altar, tenía un obvio objetivo astronómico. Con el tiempo, los arqueólogos comenzaron a preguntarse por qué los indígenas de la zona se referían al desolado montículo como el tesoro. Pero cuando, tras comenzar las excavaciones, se encontraron con varios objetos de oro, los trabajadores insistieron en que la pirámide se elevaba sobre un campo de oro y se negaron a proseguir con el trabajo. «Sea realidad o superstición», escribió Acosta, «lo cierto es que el trabajo se detuvo y ya nunca se volvió a retomar». Entonces, el trabajo se concentró en la pirámide más pequeña, a la que en un principio se le llamó Pirámide de la Luna, después Pirámide B y, por último, Pirámide de Quetzalcóatl. La designación proviene principalmente del largo nombre con que los nativos identificaban al montículo, que significa señor de la estrella de la mañana, supuestamente, uno de los epítetos de Quetzalcóatl, y de los restos de enyesados de colores y bajorrelieves que adornaban los niveles de la pirámide, evidenciando que sus ricas decoraciones estaban dominadas por el motivo de la serpiente emplumada. Los arqueólogos creían también que había dos columnas redondas de piedra, de las que se habían encontrado varios fragmentos, que estaban talladas con la imagen de la serpiente emplumada, y que se elevaban como pilares del pórtico de la entrada del templo que había en la cúspide de la pirámide. El mayor tesoro arqueológico oculto se encontró cuando los equipos de Acosta se dieron cuenta de que el lado norte de la pirámide había sido alterado en época prehispánica. Algo parecido a una rampa parecía haberse agregado en mitad de este lado en lugar de la pendiente escalonada. Excavando allí, los arqueólogos se encontraron con que había una zanja en este lado de la pirámide, que alcanzaba bastante profundidad en su interior. Y resultó que la zanja, que era tan alta como la pirámide, se había utilizado para enterrar en ella gran número de esculturas de piedra. Cuando se sacaron, se pusieron de pie y se encajaron, se hizo evidente que eran partes de las dos columnas redondas del pórtico, de cuatro columnas cuadradas que se creía que habían sostenido el techo del templo de la pirámide, y de cuatro colosales estatuas de aspecto humano de más de cuatro metros y medio de altura, que acabarían siendo conocidas como los Atlantes. Estas imágenes, que se cree que también hicieron las veces de Cariátides, esculturas utilizadas como pilastras para sostener el techo o sus vigas, fueron reerigidas por los arqueólogos en la cima de la pirámide cuando terminaron las obras de restauración. Cada uno de los Atlantes consta de cuatro secciones, que se tallaron de forma que encajaran. La sección superior conforma la cabeza de la estatua, que lleva un tocado de plumas, sujetas con una banda decorada con símbolos de estrellas. Dos objetos alargados cubren las orejas. Los rasgos faciales no son fácilmente identificables y, hasta ahora, han hecho inútil la comparación con cualquier grupo racial conocido. Pero, aunque las cuatro caras tienen la misma expresión facial remota, un examen de cerca demuestra que son ligeramente diferentes e individuales. El torso está compuesto por dos secciones. El principal rasgo de la sección superior del pecho es una gruesa coraza cuya forma se ha comparado con la de una mariposa. La parte inferior del torso tiene su rasgo principal en la zona posterior. Es un disco con un rostro humano en el centro, rodeado por símbolos aún no descifrados y, en opinión de algunos, una corona de dos serpientes entrelazadas. La sección de abajo del todo otorga muslos, piernas y pies, con sandalias, a los gigantes. Una cinta sostiene en su lugar estos adicamentos. Bandas en los brazos, ajocas y taparrabós completan el elaborado atuendo. ¿A quienes representan estas estatuas gigantes? Sus descubridores las llamaron ídolos, convencidos de que representaban a las deidades. Autores populares les llamaron atlantes, lo cual suponía que pudieran haber sido los descendientes de la diosa atlatona, la que brilla en el agua, o que pudieran haber venido de la legendaria Atlántida. Los expertos, menos imaginativos, los ven simplemente como guerreros toltecas, que sostienen en la mano izquierda un manojo de flechas, y un atlatl en la mano derecha. Pero esta interpretación posiblemente no es correcta, pues las flechas de la mano izquierda no son rectas, sino curvas. Y hemos visto que el arma de la mano izquierda era el atlatl. Al mismo tiempo, el arma que tienen en la mano derecha no es curva, como debería ser el atlatl. ¿Qué es, entonces? Este instrumento más bien parece una pistola en su funda, sostenida con dos dedos. Una interesante teoría sugiere que no se trataba de un arma, sino de una herramienta, una pistola de plasma, según propuso Gerardo Levet, misión fatal. Levet descubrió que una de las pilastras cuadradas que representaban a jefes toltecas tenía, grabada en la esquina superior izquierda, la imagen de una persona con un zurrón a la espalda y con la herramienta en cuestión en la mano. Esta la usa como un lanzallamas para dar forma a la piedra. Esta herramienta es, incuestionablemente, el mismo instrumento que sostienen los gigantes en su mano derecha. Levet sugiere que era una pistola de alta energía que se utilizaba para tallar y grabar las piedras, e indica que estas antorchas termorreactoras se utilizaron en nuestros tiempos para esculpir el gigantesco monumento de la montaña de piedra de Georgia. La importancia del descubrimiento de Levet puede ir más allá de su propia teoría. No hace falta buscar herramientas de alta tecnología para explicar las tallas de piedra, dado que por toda América Central se han encontrado tallas y estelas de piedra, creaciones de los artistas nativos. Por otra parte, la herramienta representada puede explicar otro enigmático aspecto de Torian. Los arqueólogos, después de examinar las profundidades de la pirámide, tras haber quitado el suelo de la rampa, descubrieron que la pirámide externa y visible estaba construida sobre otra pirámide oculta, más antigua, cuyos escalonados niveles se encontraban a alrededor de dos metros y medio de distancia de cada lado. También descubrieron las ruinas de unos muros verticales que sugerían la existencia de cámaras interiores y pasadizos dentro de la pirámide más antigua, pero no se profundizó en estas pistas. Se encontraron con un detalle extraordinario, una tubería de piedra hecha de secciones tubulares que encajaban a la perfección, con un diámetro interior de 45 centímetros. Aquella larga tubería estaba instalada en el interior de la pirámide, en el mismo ángulo de la pendiente original, y discurría a través de toda su altura. Acosta y su equipo supusieron que la tubería habría servido para drenar el agua de lluvia. Pero esto se podría haber hecho sin una instalación interna tan complicada, y con sencillas tuberías de arcilla, en lugar de con aquellas secciones de piedra esculpidas con tanta precisión. La posición y la pendiente del extraño, si no único, artilugio tubular era obviamente parte del plano original de la pirámide, y se integraba en el objetivo de la estructura. El hecho de que las ruinas de los edificios adyacentes, con muchas cámaras y plantas, sugieran algún proceso industrial, y el hecho también de que, en la antigüedad el agua del río Tula se canalizara para que discurriera por estos edificios aumenta las posibilidades de que en este lugar, al igual que en Teotihuacán, hubiera tenido lugar algún tipo de proceso de purificación o refinado en un período ciertamente primitivo. Lo que viene nos viene a la cabeza ahora es esto. ¿No sería esta enigmática herramienta un artilugio para romper piedras en busca de mineral, en lugar de un aparato para tallar la piedra? ¿No sería, en otras palabras, una sofisticada herramienta de minería? ¿Y no sería oro el mineral que se buscaba? Que los talantes estuvieran en posesión de herramientas de alta tecnología hace más de mil años en el centro de México, plantea la cuestión de quienes eran. Ciertamente, a juzgar por sus heasgos faciales, no eran de América Central. Y probablemente eran dioses, y no hombres mortales, si el tamaño de las estatuas es un indicio de veneración, pues junto a estas figuras gigantes se erigieron las columnas cuadradas en las cuales aparecían, a tamaño natural, las imágenes de los gobernantes toltecas. El hecho de que, en algún momento de la época prehispánica, las colosales imágenes fueran desmontadas, bajadas cuidadosamente a las entrañas de la pirámide y enterradas allí, supone cierto grado de santidad. De hecho, todo viene a confirmar la afirmación de Sahagún, citado antes, de que, cuando los toltecas abandonaron Toyán, enterraron muchas cosas, algunas de las cuales, aún en la época de Sahagún, se sacaron de debajo de tierra y no sin admiración por su belleza y artesanía. Los arqueólogos creen que los cuatro atlantes se erigían en la cima de la pirámide de Quetzalcóatl, dando soporte al techo del templo que había allí, como si estuvieran sosteniendo un dos el celestial. Este es el papel que jugaban en las creencias egipcias los cuatro hijos de Horus, que sostenían el cielo en los cuatro puntos cardinales. Según el libro de los muertos egipcio, eran estos cuatro dioses, que conectaban cielo y tierra, los que acompañaban al faraón fallecido hasta una escalera sagrada desde donde ascendería al cielo para la otra vida eterna. Esta escalera al cielo se representó jeroglíficamente como una escalera sencilla o doble, representando la última una pirámide escalonada. Era sólo una coincidencia que el símbolo de la escalera decorara las paredes alrededor de la pirámide de Toyán y se convirtiera en el principal símbolo iconográfico azteca. En el centro de todo este simbolismo y estas creencias religiosas de los pueblos nahuatlacas estaba su dios héroe, dador de todos sus conocimientos, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero se podría preguntar, ¿qué era una serpiente emplumada, si no fuera una serpiente que, a semejanza de un pájaro, tuviera alas y pudiera volar? Y si esto es así, la idea de Quetzalcóatl como serpiente emplumada no sería otra que la idea egipcia de la serpiente alada que facilitaba la transfiguración del faraón fallecido para el reino de los dioses imperecederos. Además de Quetzalcóatl, el panteón nahuatl estaba lleno de deidades asociadas a las serpientes. Cihuacóatl era la serpiente hembra. Coaglicue era la de la falda de serpientes. Chicomecóatl era siete serpiente. Hecacóa mixtli era nube de serpientes del viento, etc. Al gran dios Glaloxel representó frecuentemente con la máscara de una serpiente doble. Y así, inaceptable como sólo esto podría ser para los expertos pragmáticos, la mitología, la arqueología y el simbolismo llevan a la inevitable conclusión de que el centro de México, si no toda América Central, fue el reino de los dioses serpiente, los dioses del antiguo Egipto. Viena. Los emisarios explicaron que aquellos eran los regalos de su soberano, Moctezuma, al divino Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de los aztecas, gran benefactor que fue forzado por el dios de la guerra a dejar la tierra de los aztecas mucho tiempo atrás. Con un grupo de seguidores, fue al Yucatán, y después zarpó en dirección este, prometiendo volver el año de su nacimiento, uno carrizó. En el calentario azteca, el ciclo de los años se completaba cada 52 años, y de ahí que el año del prometido retorno, uno carrizó, sólo tuviera lugar una vez cada 52 años. En el calentario cristiano, estos fueron los años 1363, 1415, 1467 y 1519, precisamente el año en que Cortés apareció de las aguas por oriente, a las puertas de los dominios aztecas. Barbado y con casco, al igual que Quetzalcóatl, algunos también sostenían que el dios era de Tezclara, Cortés parecía cumplir con las profecías. Los regalos ofrecidos por el rey azteca no se habían seleccionado de forma casual, pues eran ricos en simbolismo. El montón de pepitas de oro se ofrecía porque el oro era un metal divino perteneciente a los dioses. El disco de plata que representaba a la luna se incluyó porque algunas leyendas sostenían que Quetzalcóatl zarpó para volver a los cielos, haciendo de la luna su morada. El tocado de plumas y las vestimentas ricamente adornadas eran para que se las pusiese el dios que regresaba. Y el disco de oro era un calentario sagrado que representaba el ciclo de 52 años, e indicaba el año del retorno. Y sabemos que se trataba de este calentario debido a que otros como él, hechos no obstante de piedra en vez de oro fino, se han descubierto posteriormente. No se sabe si los españoles comprendieron aquel simbolismo o no. Si lo hicieron, no lo respetaron. Para ellos, aquellos objetos no eran más que la prueba de las enormes riquezas que les esperaban en el reino de los aztecas. Estos objetos irreemplazables se encontraban entre los tesoros artísticos que llegaron a Sevilla desde México el 9 de diciembre de 1519, a bordo del primer barco de tesoros que enviara Cortés a España. El rey de España, Carlos I, nieto de Fernando y soberano de otros países europeos como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, estaba entonces en Flandes, de modo que el barco fue enviado a Bruselas. Entre todo aquel oro había, además de los simbólicos regalos, figurillas de patos, perros, tigres, leones y monos, y un arco con sus flechas de oro. Pero sobrepasándolos a todos estaba el disco de oro, de 197,5 centímetros de diámetro, y grueso como 4 reales. El gran artista Alberto Durero, que vio el tesoro que llegó de la nueva tierra de oro, dijo que estas cosas eran todas ellas tan preciosas que se valoraron en 100.000 florines. Pero nunca en todos mis días había visto algo que regocijara tanto mi corazón como aquellas cosas. Pues vi entre ellas asombrosos objetos artísticos, y me maravillé de la delicada ingenuidad de los hombres de las cosas de Yucatán, escrito por Fray Diego de Landa en 1566. Hermández y sus hombres, según informa Diego de Landa, vieron en esta expedición una gran pirámide escalonada, ídolos y estatuas de animales, y una gran ciudad tierra adentro. Sin embargo, los indígenas a los que intentaron capturarse les resistieron ferozmente, mostrándose impertérritos incluso ante el fuego de artillería de los barcos. El alto número de bajas, el mismo Hermández fue gravemente herido, obligó a los conquistadores a retirarse. Sin embargo, a su regreso a Cuba, Hernández recomendó que se hicieran más expediciones, pues esa tierra era buena y rica, a causa de su oro. Un año después, otra expedición dejó Cuba en dirección a Yucatán. Desembarcaron en la isla de Cozumel, y descubrieron Nueva España, Panuco y la provincia de Tabasco, que es como nombraron a estos nuevos lugares. Pertrechados con una gran variedad de objetos para el trueque y no sólo con armas, los españoles se encontraron en esta ocasión tanto con indígenas hostiles como amistosos. Vieron más construcciones y monumentos de piedra, sintieron la punzada de las flechas y las lanzas de punta de obsidiana, y examinaron los objetos que hacían los indígenas. Muchos estaban hechos de piedra, como uno semipreciosa. Otros brillaban como el oro, pero al examinarlos de cerca resultaban ser de cobre. En contra de lo esperado, había pocos objetos de oro, y no había minas ni otras fuentes de oro, ni de ningún otro metal, en aquella tierra. Entonces, ¿de dónde había llegado el oro, por poco que fuera? Los mayas decían que lo habían obtenido comerciando. Según ellos, venía del noroeste. Allí, en el país de los aztecas, había mucho. El descubrimiento y la conquista del reino de los aztecas, en las alturas del centro de México, está unido históricamente al nombre de Hernán Cortés. Este salió de Cuba en 1519, al mando de una verdadera armada de 11 barcos, alrededor de 600 hombres y un buen número de preciados, y escasos en América, caballos. Deteniéndose, desembarcando y volviendo a embarcar, siguió lentamente la costa del Golfo de Yucatán. En la zona en donde la influencia maya desaparecía y comenzaba el dominio azteca, Cortés estableció un campamento base y lo llamó Veracruz, nombre que ha quedado hasta el día de hoy. Fue allí donde, para asombro de los españoles, aparecieron los emisarios del soberano azteca dándoles la bienvenida y portando exquisitos regalos. Según un testigo presencial, Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la nueva España, entre los regalos había una rueda como el sol, tan grande como la rueda de un carro, con gran cantidad de imágenes en ella, todo de oro fino, y maravilloso para ser contemplado, que los que la pesaron después dijeron que valía más de 10.000 ducados. Después, otra rueda aún más grande, hecha de plata de gran brillantez, a imitación de la luna. También un casco, lleno hasta el borde de pepitas de oro. Y un tocado de plumas del extraño pájaro quetzal, reliquia que aún se conserva en el museo un fútbol kerkundede. Los reinos perdidos de Cecharías y Chin. Primera parte. Prefacio. En los anales de Europa, el descubrimiento del nuevo mundo lleva la huella de el dorado, la implacable búsqueda de oro. Pero los conquistadores pocos se imaginaban que sus esfuerzos no eran más que la repetición de una búsqueda en estas nuevas tierras, de algo que había tenido lugar eones antes. Enterradas bajo las historias y los relatos de avaricia, pillaje y absurda destrucción que desencadenaron las riquezas recién descubiertas, también existen evidencias en las crónicas de aquella época del tremendo desconcierto que provocó entre los europeos el encontrarse con civilizaciones tan semejantes a las del viejo mundo. Reinos y cortes reales, ciudades y recintos sagrados, arte y poesía, templos tan altos como el cielo, sacerdotes, así como el símbolo de la cruz y la creencia en un creador de todo. Por último, aunque no menos importante, también se encontraron con las leyendas de unos dioses blancos y barbados, que partieron dejándoles la promesa de que volverían. Los misterios y los enigmas de mayas, aztecas, incas y todos sus predecesores, que desconcertaron a los conquistadores, todavía confunden a eruditos y legos cinco siglos después. ¿Cómo, cuándo y por qué surgieron esas grandes civilizaciones en el nuevo mundo? Es una simple casualidad que, cuando más se conoce de ellas, más parecen estar moldeadas a partir de civilizaciones del antiguo oriente próximo. Estamos convencidos de que las respuestas sólo se pueden encontrar si se acepta como un hecho, no como un mito, la presencia en la tierra de los Anunnaki, aquellos que del cielo, a la tierra vinieron. En este libro se ofrecen evidencias. 1. El Dorado. En la actualidad, Toledo es una tranquila ciudad de provincias situada al sur de Madrid, aún ahora en automóvil. Y sin embargo, nadie que visite España debería perderse la puesta. Sus murallas se han conservado monumentos de distintas culturas, así como importantes lecciones de historia. Sus comienzos, según cuentan las leyendas locales, se remontan a dos mil años antes de la era cristiana, y su fundación se atribuye a los bíblicos descendientes de Noé. Muchos sostienen que su nombre proviene del hebreo Toledot, historias generacionales. Sus antiguas casas y sus magníficos lugares de culto atestiguan la cristianización de España, el auge y caída de los árabes y de su dominio musulmán, así como el desarraigo del espléndido legado judío. Para Toledo, para España y para todos los demás países, 1492 fue un año crucial, pues se escribió entonces una triple historia. Los tres acontecimientos tuvieron lugar en España, una tierra conocida geográficamente como Iberia, nombre para el cual la única explicación que se le puede encontrar es la del término hebreo, por el cual pudieron ser conocidos sus antiguos pobladores. Tras perder la mayor parte de Iberia a los musulmanes, los fragmentados reinos contendientes de la península vieron su primera unificación importante cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron en 1469. Durante los diez años siguientes, lanzaron diversas campañas militares que hicieron retroceder a los moros y pusieron a España bajo la bandera del catolicismo. En enero de 1942, los árabes sufrieron una derrota decisiva con la caída de Granada, y España se convirtió en tierra cristiana. En marzo de aquel mismo año, el rey y la reina firmaron un edicto para la expulsión de España, con la fecha límite del 31 de julio de aquel año, de todos los judíos que no se hubieran convertido al cristianismo para entonces. Y el 3 de agosto del mismo año, Cristóbal Colón zarpaba bajo la bandera española en busca de una ruta occidental hacia la India. Divisó tierra el 12 de octubre de 1942, y volvió a España en enero de 1943, trayendo como prueba de su logro a cuatro indios. Y para corroborar sus argumentos a favor del envío de una segunda expedición bajo su mando, trajo con él, gran cantidad de objetos de oro obtenidos de los nativos así como relatos de una ciudad, una ciudad de oro donde gente llevaba brazaletes en brazos y piernas, y se adornaban el cuello, las orejas y la nariz con oro, un oro que provenía de una mina fabulosa cercana a una ciudad. Con aquel primer oro, traído a España desde las nuevas tierras, Isabel tan piadosa que se la llamó la católica ordenó que se forjara una elaborada custodia, que regaló posteriormente a la catedral de Toledo, sede tradicional de la jerarquía católica de España. Y así es que, en la actualidad, cuando un visitante de la catedral entra a ver el tesoro, una sala protegida con pesadas rejas y llena de objetos preciosos donados a la iglesia durante siglos, uno puede ver, aunque no tocar, el primer oro que trajo Colón desde América. En la actualidad, se reconoce que en aquel viaje hubo mucho más que una simple búsqueda de una nueva ruta a la India. Existen evidencias contundentes que indican que Colón fue un judío obligado a convertirse, y que sus mentores económicos, también conversos, quizá vieron en la empresa una vía de escape hacia tierras más libres. Fernando e Isabel, tuvieron visiones del descubrimiento de los ríos del paraíso y la eterna juventud. Y el mismo Colón tenía sus propias ambiciones secretas, de las cuales sólo expresó unas pocas en sus diarios personales. Se veía a sí mismo como el que iba a dar cumplimiento a antiguas profecías referentes a una nueva era que comenzaría con el descubrimiento de nuevas tierras en el extremo de la tierra. Pero fue lo suficientemente realista como para reconocer que, de toda la información que se había traído de su primer viaje, la mención del oro sería la que le aportaría una mayor atención. Diciendo que el señor le mostraría el enigmático lugar donde nace el oro, consiguió convencer a Fernando e Isabel para que le proporcionaran una flota mucho mayor en su segundo viaje, y después en el tercero. Sin embargo, para entonces, los monarcas enviarían a varios administradores y hombres menos conocidos por sus visiones que por sus acciones, que supervisarían e interferirían las operaciones y las decisiones del almirante. Los inevitables conflictos culminaron con el regreso de Colón a España encadenado, con el pretexto de que había maltratado a algunos hombres. Aunque el rey y la reina lo liberaron de inmediato y le ofrecieron una compensación económica, ambos coincidieron en que Colón era un buen almirante, pero un mal gobernador y claro está, no era el más indicado para obligar a los indios a confesar la verdadera situación de la ciudad de oro. Colón respondió a todo aquello con una dependencia aún mayor de las antiguas profecías y citas bíblicas, y recopiló todos estos textos en un libro, el libro de las profecías, que regaló al rey y la reina. Pretendía convencerlos de que España estaba destinada a reinar en Jerusalén, y que Colón era el elegido para lograr esto, al ser el primero en encontrar el lugar de donde nace el oro. Fernando e Isabel, también creyentes de las escrituras, accedieron a que Colón zarpara una vez más, convencidos especialmente por el argumento de que la desembocadura del río que había descubierto, llamado ahora Orinoco, era uno de los cuatro ríos del paraíso. Y tal como en las escrituras se afirmaba, uno de aquellos ríos circundaba la tierra de Javila, de donde viene el oro. Pero en este último viaje, Colón se encontraría con más infortunios y desengaños que en cualquiera de los otros tres. Inmovilizado por la artritis, un fantasma de su antiguo yo, Colón volvió a España el 7 de noviembre de 1504. Antes de que acabara aquel mes, la reina Isabel había muerto, aunque el rey Fernando aún sentía cierta debilidad por él. Decidió dejar actuar a otros en el último memorando que preparaba Colón, en el cual recopiló evidencias de la presencia de una importante fuente de oro en las nuevas tierras. La española proveerá a sus invencibles majestades de todo el oro que se necesite, aseguraba Colón a sus reales patrocinadores hablando de la isla que, en la actualidad, comparten Haití y la República Dominicana. Allí, los conquistadores españoles, utilizando a los indígenas como esclavos, consiguieron fabulosas cantidades de oro. En menos de dos décadas, el tesoro español recibió de la española el oro equivalente a 500.000 ducados. Y con el tiempo, la experiencia en la española se repetiría una y otra vez a lo largo de un inmenso continente. Pero en sólo dos décadas, y a medida que los nativos iban muriendo o huían, y las betas de oro se agotaban, la euforia de los españoles se convirtió en decepción y desesperación, por lo que se hicieron cada vez más audaces para desembarcar en costas ignotas en busca de riquezas. Uno de los destinos más antiguos fue el de la península de Yucatán. Los primeros españoles en llegar allí, en 1511, fueron los supervivientes de un naufragio. Pero en 1517, zarpó de Cuba en dirección a Yucatán, un convoy de tres barcos, bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, con el objetivo de conseguir esclavos. Para su sorpresa, se encontraba con construcciones de piedra, templos e ídolos de diosas. Pero, para desgracias de los habitantes de la zona, que los españoles entendieron que se llamaban a sí mismos mayas, los conquistadores encontraron también ciertos objetos de oro que tomaron. La crónica de la llegada y la conquista de Yucatán por parte de los españoles se basa principalmente en un texto titulado Relación de la Conquista de Yucatán.